Bando en 3, 2, 1... Buenas tardes, vamos ahora con el espacio del área de sexualidad y el día de hoy tenemos con nosotros al doctor Manuel Arturo Fallas Vargas, orientador de formación, con un doctorado en sexualidad y relaciones interpersonales. Actualmente labora como docente e investigador en la Universidad Nacional y el día de hoy lo vamos a tener con una charla conversatorio que él ha denominado La expresión de mi sexualidad dentro de un marco de desarrollo afectivo y sexual sano, seguro y satisfactorio. Es un espacio para compartir, aprovechemos el profesional que tenemos aquí, una persona que permito por aparte, ¿verdad?, de gran cercanía, a quien aprecio mucho, en este momento quiero manifestarle eso, agradecerle a él, el que haya llegado hasta acá, es... ya están con las balas de Arturo. Es una persona a quien yo aprecio mucho, somos muy afectivos los dos, ¿verdad? Y justamente para dar pie, ¿verdad?, a lo que es la temática de la tarde, los voy a dejarme, con placer dejarlos en manos de Manuel Arturo Fallas. Bienvenido. Gracias, Magda. ¿Me escuchan, si hablo así, me escuchan bien? No, para la grabación. Ah, ok, perfecto. Es que es un poco... Bien, muchas gracias Magda por la presentación, sí, a mí me encanta más que me presenten, como por los títulos, que soy una persona afectiva, pues la afectividad nos hace humanos, y es lo que nos diferencia un poco de la raza, de las otras especies animales, ¿verdad?, dentro de esta línea. ¿Cómo están? Bien. Yo estoy bien, espero que ustedes también estén bien, que es una premisa, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hablamos de sexualidad? ¿Qué ocurre con nosotros? ¿Cómo? Nos cohibimos. ¿Qué pasa cuando Magda dijo algo así como de afectividad a la gente? ¿Qué hace? Sonríe, ¿verdad? Pues bien, la sexualidad precisamente, cuando hablamos de sexualidad tenemos que aprender a reír, porque nos han enseñado que cuando hablamos de sexualidad tenemos que hablarlo debajo de la mesa. Y es donde empieza la doble moral, ¿verdad?, dentro de esto. Entonces vamos a hablar un poquito. Yo traigo algunas cosillas, luego va a haber un espacio para preguntas, que veo algunas ahí. Ustedes me pueden interrumpir cuando quieran. ¿Vale? ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué les parece esa imagen? Un corazón, sí. Muy bien. ¿Qué más? Cuando vemos esa imagen, ¿qué sentimos? ¿Cómo? Muy dulce, dice la compañera. ¿Cómo? Como que está estrujado, ¿verdad?, pareciera, sí. ¿Un corazón? Un corazón aprisionado, compañero. Parece que lo agarran con pasión. Rico que lo agarren a uno con pasión, ¿verdad, compañero? Muy rico, sí. Ciertamente, a veces, cuando hablamos de afectividad, sexualidad, van a ver poco a poco que sexualidad no es solamente una situación de sacar y meter. Va más allá, por suerte. Porque el sacar y meter dura muy poquito. Lo que queda de eso es lo que conforma toda la realización humana. Pues vamos a hablar de eso. Pero resulta que, bueno, sí, a veces pasa que el corazón tierno, bonito, lo agarramos y a veces lo apretamos tanto. Y, bueno, resulta que a veces pasa eso. Y me voy a permitirle algo por aquí. Dice, hoy le besé. Esperé mucho, pero al fin me dijo que me quería. Ah, qué lindo, ¿verdad? Ahora me ha dejado y me duele. ¿Por qué? ¿Por qué me engañó? ¿Me mintió? ¿Me siento utilizado o utilizada? Esto es real, ¿verdad? Yo, las cosas que pongo, voy a poner aquí, es gente que me lo ha dicho o lo ha pasado. ¿Dónde quedaron sus palabras? ¿Por qué no me dijo solo que me quería pasar, quería pasar un rato solamente conmigo? ¿O será que yo originé falsas creencias? ¿No se ha pasado eso? Yo le eché un... Esto lo vi en un autobús, fue genial. Autobús, lunes, siete y media de la mañana. El bus así, ¿verdad? No, Camino Palmares no. Si no hubiera escuchado al chofer, entonces qué torta, ¿verdad? Yo le eché un polvo, madre, sí, un polvazo. Ella lo quería. Y ahora me dice que tengo que responderle que cree que está embarazada. En medio bus, siete y media de la mañana. Me imagino que también lo han escuchado. Yo lo he escuchado. Qué mal, otra relación frustrada. Nos conocimos hace un par de días. Tuvimos sexo de inmediato. Estuvo bien. Pero ahora no me gusta. Siempre es lo mismo con mis relaciones. Punto, punto, punto. Sí, ¿verdad? Esos son algunos, dos ejemplos, cuatro ejemplos de situaciones que tenemos en nuestras relaciones afectivas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué? Porque se enojan, sí. Ya si ella habla y ustedes no. ¿Cuál es tu nombre? Daniela, 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 que actasen muy bien porque se enojan. Y es que a veces… ¿Y por qué? ¿Por qué sucede? Ahora sí, ya que Daniela habló, no pueden quedar por menos. Qué vergüenzón. Muchachos, muchachos, ¿por qué? Sí, compañera. Sí, sí. Uno lo da todo. Y no es malo, ¿verdad? No es inadecuada dar todo, pero sí, uno da todo. ¿Verdad? Y hasta que suena luego el costalazo, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? ¿Por qué la gente actúa así? ¿Por qué actúa? Disculpen, voy a meterlos a ustedes y a mí también. ¿Por qué actuamos en nuestras relaciones afectivas y sexuales así? Compañera. Porque no todos hemos visto o aprendido de la sexualidad de la misma manera, sí. ¿Quién más? Sí, compañera. Claro, porque el asunto enfocado de a veces de ciertas sexualidades que hemos aprendido, el asunto es, venga, lo rico es sentir y punto, sí. ¿Qué más? Sí. Claro, es que a veces de ahí sí, vos tenés una posición, yo y la mía, pero como no hablamos, yo vengo aquí a echarme un polvillo rapidillo y listo. La compañera a la larga no, o al revés, la compañera viene a tener algo más rápido y yo no, y entonces, bueno, los problemas. Me estaba preguntando una muchacha, de que, digamos, que hay situaciones que les ha costado mucho conseguir novio o sí. Que a veces han estado con alguien y que no quieren compromiso alguno, lo que quieren es hacer seguramente más comer y malar. Entonces, sí, 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 entonces es que nos ha gustado mucho. Porque, y a muchas personas les ha pasado algo, no quieren, o sea, quieren estar con alguien, pero no quieren que haya un compromiso ni de nada. Gracias. A mí no me molesta que la gente hable como si hablen a calle, ¿verdad? De decir, sí, lo que se quiere es comer, quedar empachado y jalarse, ¿verdad? Sí, así me dijo a mí una vez un compañero, un muchacho. Es que yo me empacho y ya cuando me empacho me voy. Y ya, claro, ustedes saben de qué se empacha. ¿Compañera? ¿No querías doblar? Ah, perdón. ¿Alguien me levantó la mano por ahí? Sí, compañera. Sí, compañera. Y luego el zapillo, el príncipe se convierte en zapillo, ¿verdad? Se ilusiona muy rápido. ¿Quién se ilusiona muy rápido? Bueno, particularmente nos pasan nosotros a las rubias. Si ustedes saben, es interesante. No es una cuestión de ejemios, pero es una cuestión así de... ...de vivencia de una relación patriarcal, ¿verdad? Hombres y mujeres podemos enamorarnos rápido y tener los mismos sentimientos. Igual. Pero parece que el aprendizaje social hace que las mujeres vayan un poco, busquen una opción y nosotros otra, pero por aprendizaje social. Más que otra cosa. Es que hay un mandato social, guapá, que es un compañero. Es que hay un mandato social, guapá. Hay una guay abierta. Hay un mandato social que nos dice a los hombres que tenemos que estar y tenemos que probarnos constantemente, ¿verdad? ¿Y cómo se prueba un hombre en una sociedad machista? El más número de mujeres que tenga, ¿verdad? De hecho, vea, ese mandato no lo reciben las mujeres. Porque si las mujeres prueban esa línea, ¿qué son las mujeres? Y hacen esto. Unas zorras completas. En cambio, los hombres no, somos hombres. Perros, pero hombres, ¿verdad? Dentro de esto. Vea qué relación. Ok, ¿alguien más? Sí. Yo creo que en general, digamos, mucho de lo que pasa en la sociedad es como, digamos, está tan truncada la sexualidad que la gente no dice lo que realmente quiere y entonces confunde a la otra persona y tiende a, siempre hay confusión y siempre el que queda enganchado es más difícil que salga lastimado. Claro. Sí, nuestra sexualidad está así. Y digo así porque sale un poco. De lo que sale, sale desde el silencio, desde el sesgo, ¿verdad? Pero así estamos. Vean ustedes, no sé, ojalá ustedes tengan padres y madres muy pro conversación en ese sentido, pero y si no, y si los tienen, miren a los abuelos y abuelas de ustedes cómo manejaron la sexualidad, ¿verdad? Dentro de esa línea. Muy bien. Vieron que nosotros, esto lo hemos aprendido, la forma como actuamos a veces, algunos autores hablan de varios modelos con que hemos aprendido a actuar así. Uno es el modelo represivo religioso que viene la tendencia judio-cristiana desde un modelo de educación moral, ¿verdad? Es en el que ustedes y yo hemos crecido fuertemente en este país. Entonces resulta que la sexualidad es sinónimo de, ¿de qué creen? De perversión, de pecado, ¿verdad? Yo me pregunto, ya le hablaba a unas monjillas que son un poco más abiertas de una congregación, me decía, ¿cómo va a ser algo tan bonito? ¿Qué hizo Dios? Pecado, ¿verdad? ¿Cómo Dios? Yo no considero un Dios tan, discúlpenme en la gente que es creyente, un Dios tan cabrón que nos haya puesto todo un cuerpo hermoso para sentir y que sea malo. O sea, no es mi idea de Dios, ¿verdad? Por lo menos, respetando las diferentes ideas. Magda no me ve así. ¿Preventivos? Hay un modelo preventivo, preventivo que está muy relacionado con una línea burguesa tradicional que tiene que ver también con el médico sanitario. Entonces resulta que la sexualidad era concebida como preventivo. ¿Cómo se podría ver la sexualidad? Ok, la sexualidad igual condón, igual prevención de infecciones, de transmisión sexual y embarazo, pero hasta ahí, o sea, la sexualidad vista como peligro dentro de eso. Por eso muchos tenemos preguntas con respecto a si el condón, si es seguro, si no, si eso, si el otro, si el embarazo, si aquí, un poco de eso. Esto ha creado actitudes positivas hacia la sexualidad o negativas. Hay un modelo liberal, hay un modelo mercantil también. El mercantil y el liberal van muy en la línea de venta, ¿verdad? Basta con poner en internet sexo y aparece ese montón de cosas, ¿verdad? Para todos los tipos, gustos y sabores. Y basta ver cómo visten ustedes, cómo visto yo, para que también entramos dentro de este modelo mercantil. Nos vendemos, ¿verdad? Dentro de eso. Y claro, hay actitudes positivas y negativas. Yo trabajo bajo un modelo más abierto, más democrático, más de respeto a las diferentes biografías sexuales y más abierto a la diversidad, desde la línea de salud y con conocimientos científicos. Entonces resulta claro, tenemos actitudes, si vamos, si le preguntamos a nuestros amigos, alguna gente habla sexual y ahí se le para el pelo, porque tienen actitudes negativas. Otros ven un preservativo y automáticamente lo ven en la calle y dicen, ¡ay, qué asco! ¿verdad? Parte de las actitudes. Otros van a la playa y ven a alguien medio ahí, medio desnudillo. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo lo hacen? Actitudes, ¿verdad? ¿Compañero? Es como, por ejemplo, la gente que ya es como fuiste del culpado. Que, por ejemplo, cuando le hablan a usted a alguien de relaciones sexuales, de una vez la gente se impacta. Pero todos los días, todos los días uno tiene relaciones sexuales. Nada más puede relacionarme sexualmente con la persona diferente del mismo género, el diferente género, el mismo género. Pero todos los días nos estamos relacionando sexualmente. Porque no es una relación coital, porque la gente no se le vende el dedo. Es eso. Ok, y la diferencia. Como yo acabo de explicar, una diferencia más grande, ¿verdad? Una cosa son las relaciones sexuales coitales, y otra cosa son las relaciones afectivas y sexuales. Cuando Magda dice que no somos muy afectivos, es parte de nuestras relaciones afectivas y sexuales. Lo que estamos haciendo ahora, de diálogo, es parte de esas relaciones afectivas y sexuales. Solo que nos han enseñado que es solo la parte coital. Y automáticamente, uh, ¿verdad? El asunto ese. Claro. Y entonces, incluso en este grupo, probablemente alguien, cuando le dijo Magda, vamos a traer, y me presenta todavía como un sexólogo, la gente dice, uh, ese corruptor. Me pasó en Guanacaste. Estaba yo ahí, esperando que empezara. Así como llegué aquí, la gente venía llegando y yo digo, unas muchachas, venían todas las muchachas ahí, con unas muchachas. Sí, vamos, vamos, porque todos los que son sexólogos tienen una cara de sádicos. Y yo dije, Dios, yo no quiero tener una cara de sádico, no la tengo, ¿verdad? Bueno, se rieron. Dentro de esta línea, ¿verdad? Y no, precisamente porque la sexualidad está mal gustada, mal sentida, mal amada. ¿Estamos? Entonces, resulta que aprendimos en esta sociedad a tener, gracias a estos modelos y a una educación que no hemos tenido en este país, ahora han implementado los programas del MEP, en el sistema educativo, pero nosotros, ustedes y yo, somos de la generación que hace 20 años no hemos recibido una educación sexual formal en el MEP. Entonces, imagínense, ¿en verdad quién nos educa? Tal vez papá y mamá, pero con sus estereotipos. Los medios de comunicación, los amigos y amigas, ¿verdad? Es la fuente principal dentro de las investigaciones que se hacen. Qué bonita esa imagen, ¿verdad, muchachos y muchachos? La mujer puerta, o el ser humano puerta. Crecemos con una doble moral, ¿verdad? Por eso a veces es más fácil hablar de las cosas por debajo de la mesa que frente a frente a alguna situación. Jugar con los sentimientos, si no tomamos en consideración las decisiones de la otra persona, hemos aprendido a no asumir responsabilidad de nuestras acciones afectivas y sexuales. Como el mensaje, ¿verdad? Y quedó embarazada, ya quería, ¿y? Es problema de ella, no mío. Ella tenía que utilizarle preservativo, yo no. Pero resulta que viene una muchacha, le dice al muchacho, sí, pero pongamos preservativo, ah, que eso es Rita, que qué, ¿verdad? Dentro de esa línea. Y también mujeres, ¿verdad? Con respecto al hombre, para que no digan que es lo maltrato de los hombres, ¿verdad? Vivir en la confusión afectiva y sexual dentro de la diversidad sexual. Claro, en una sociedad como la nuestra, donde el patriarcado es fuerte, y el heterosexismo, ¿saben qué es la palabra? ¿Qué significa heterosexismo? ¿Cómo que es de los dos sexos? No, pero la heterosexión de su mente. Ok. ¿Heterosexismo más que interpretaría que es que los heterosexuales lastiman a los homosexuales? Ok. ¿Heterosexismo estamos comprendiendo qué? Que solo existen en esta línea dos posiciones. Aquellas personas heterosexuales, o sea, aquellos que les gustan a las mujeres, y aquellas personas que les gustan a los hombres. O sea, hombre-mujer, hombre-mujer, mujer-hombre. En una posición. Creciendo bajo esta posición quiere decir que hay una gran diversidad que no entra dentro de este espacio. No entra dentro de la parte heterosexual. Si no entra dentro de la parte, ¿cuál? Homosexual. Dígalo fuerte, no es malo. Homosexual y... Bisexual, transexual. Las tres, que ahora se llaman homo, las tres orientaciones del deseo, no orientaciones, las tres orientaciones del deseo, reconocidas saludables, por la Organización Mundial de la Salud. ¿Estamos claros? No son enfermedad. Empezando por ahí, y no se curan. ¿Cómo se va a curar si no es enfermedad? Sí, y yo creo que es familia. Entonces resulta que, bueno... Además, ojo, dentro de la misma heterosexualidad, homosexualidad y bisexualidad, hay una gran diversidad. Vean ustedes, muchachos y muchachas, aquí que pensemos que son heterosexuales todos y todas. Pensemos, que esto es una falsa presunción. Pensemos. Y resulta que a la larga, vos tenés un novio, ella tiene un novio, la otra compañera tiene un novio, pero todas las relaciones, a nivel de diversidad, son diferentes. No es lo mismo. ¿Estamos? Igualmente, sin olvidar a las personas transexuales y otros trans y transgénero y demás, que eso se clasifica por mucho, tristemente, dice alguien que hay que llegar al momento en que se quiten los nombres y las definiciones, y todos somos personas, ¿verdad? Dentro de esta línea. Bueno, y las formas de violencia, especialmente la violencia afectiva. Sexualidad. ¿Samos? ¿Hacemos un ejercicio corto? Ok. Uf, es que son un montón aquí. Voy a darles un minutito, un minutito, así para que se pongan de pie y se pongan al frente. Vamos a hacer tres grupos. De la compañera Priscila, pasando por allá para acá, un grupo. De los compañeros, de... ¿Compañera tú? De la silafila que está antes de Noelia. Esta, sí, vos. De vos, que no me acuerdo cuál es su nombre. Amy. De Amy hasta el... Hasta el compañero de Azul de Rayas, ¿cuál es su nombre? Claudio. Otro grupo y de aquí para allá otro. Vamos. Ojo, a este grupo le voy a pedir que en un minuto, rápidamente, minuto y medio, mientras se paran, digan, puedan decirme cuál es la forma de la sexualidad. Forma. La forma de la sexualidad. La imagen, la cara de la sexualidad. Acá le voy a pedir que me digan cuál es el aroma de la sexualidad. Cómo huele la sexualidad. Y aquí le voy a pedir que me digan cuál es el sonidito de la sexualidad. ¿Estamos? ¿Listos? Dos minutos. Nos ponemos de pie y nos organizamos un momento. Yo sé que aquí sigue tinto, pero tratemos de ver en el último momento. en el último momento. en el último momento. ¿Cuál es el sonido? Bueno, entonces se me ocurre que en cada uno, o sea, que en cada uno, en cada uno, hagamos cada uno un sonido que te haga , Gracias. 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 Bueno, si gustan, si necesitan hacer algo a nivel físico, pueden quedarse donde están. ¿Estamos? No huyan, no huyan. Muy bien. ¿Listas? ¿Listos? 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 Muy bien. ¿Listo? ¿Aquí ahora? Bien. Pues bueno, nosotros los seres humanos necesitamos medios para aprender algo. A veces a ustedes les pasa, no sé, a mí me pasaba cuando estudiaba, me daban un concepto y decía, bueno, ¿y? ¿Verdad? Porque no lo hacemos significativo en nuestras vidas. Yo soy un poco más en la línea kinestésico, tengo que moverme y aprendo así. Viendo, tocando, sintiendo, oliendo y demás. Entonces, vamos a aprender el concepto primero de acá. ¿Cómo vemos? ¿Qué cara, qué imagen tiene la sexualidad, compañeros? Sí. Ok. Fueron varias ideas las que sacamos. ¿Cuál es la forma de la sexualidad? Entonces colocamos el rostro de un hombre y la figura de una mujer. Otra idea. Una niña dijo que el símbolo infinito desde que nacemos hasta que morimos. Y el símbolo que tiene el doctor, este, que sale en el canal 13, que es como 12 grabones con los símbolos de hombre y de mujer. Y una niña dijo que un corazón que la hace mucho. Y otra dijo que la mitad de hombre y la mitad, así, la figura de la cara de un hombre. Muy bien. ¿Podría haber un hombre de un grupo acá? Alcárez, sí. ¿Para qué no eres un solito? ¿Una mujer de un grupo acá, de un grupo acá? No. Yo la con usted tiene. Priscila, ¿usted dijo que usted era una persona? Sí, Priscila, préstate. ¿De sin mi vida? Ya yo era una charla. Ya, ya Priscila participó. Sí, para acá eres. ¿Compañero se llamaba? Priscila. ¿Se llama? ¿Cuánto dice mi? Marianita. 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 Eso sería un poco la representación. Por lo que están diciendo, pareciera que esta sería la representación de la sexualidad. Un hombre y una mujer con un corazón que late, ¿verdad? ¿Qué se me acuerdo? Con un corazón que late. Si lo tienes que dejarlo que late. Y con él la hombre, ¿verdad? El símbolo del infinito. El símbolo del infinito. Desde que nacemos hasta que morimos en la sexualidad. Muy bien. Puede que hace un momento, no se preocupen, nos lo vamos a poner aquí. Eso sería, ¿verdad? La lisexualidad. Luego evaluamos si este concepto tiene todos los... Esta imagen tiene todos los seres humanos. Si esta es la imagen de la sexualidad... ¿A qué huele? ¿A qué huele la sexualidad? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Bueno, primero sacamos como el tema de la parte física. ¿A qué huele la otra persona? ¿A qué huele la otra persona? ¿Quién es la otra persona? ¿Y cómo es el dueño? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿O a la mañana? ¿O sea? Pero también en este lado, de más deslizamientos emocionales. que si yo no conozco a él o a otra persona mi sexo contrario entonces que aroma me va a dar el o que vibras o que emoción le va a dar entonces para nosotros el aroma de la sexualidad es como un aroma rico nada más un aroma según los gustos y por ejemplo el grupo que es un aroma rico de la sexualidad o algo cayeron algo que atrae ¿como quién? ¿qué te atrae a vos? nada más algo rico muy bien ¿cuál es el nombre rico? José un aroma rico para ti ¿cuál es? de la piel ¿cuál? el color el color el color de la colonia de la mujer ¿qué otro aroma? de la piel el olor corporal claro interesante que olor corporal ustedes saben que lo hemos perdido por tanta cosa que nos untamos lo hemos perdido porque nosotros como parte de la especie humana ¿ves a ver? eso es otra diferencia los animales están cada cierto momento cada periodo en un celo y cuando digamos una vaca y un toro o un mono y una mona están en celo que echan olines que esto es el otro y es el que sale de esa parte de verdad de cromones y demás y entonces mmm está en celo me voy con la mona que está en celo los hombres y las mujeres las personas la ventaja es que no necesitamos de periodos podemos estar en celo activarnos en cualquier momento y nuestra piel brota ciertos aromas el problema es que a veces no los captamos porque nos embarramos desde pequeños de tanta crema color y demás que no es problema y yo comparto con la compañera no hay cosa más deliciosa que oler el aroma natural de la persona que uno ama apreciar y tiene vamos a ir ustedes lo que llaman el perfume siete machos no yo prefiero llamarlo ese aroma natural y delicioso porque siete machos nos recuerda la sociedad que nos castra bueno eso sí muy bien entonces sería un aroma rico etcétera y qué sonido hace la sexualidad aquí tenemos como imagen ya tenemos el sonido de ese aroma natural qué sonido hace bueno queríamos hacer una ronda a partir de este momento vamos a explorar los sonidos de la sexualidad la sexualidad viene desde un simple salud hola también se puede escuchar palabras bonitas hola mi amor te extraño te deseo pero también se puede reflejar en un beso y otros sonidos más que no vamos a representar acá por supuesto pero es parte de los sonidos que escuchamos toda la vida también puede estar en la música del baile que nos lleva a conocer los movimientos de la otra persona en la pista y muchas otras cosas más que se dan día a día en la sexualidad muchas gracias y yo como no tengo urgencia si yo tengo problemas ¿qué otros sonidos se dan que no pueden decir porque ustedes saben ¿qué otros sonidos? ¿cómo? gemidos gemidos ¿como cuál? sí 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 pero vean qué interesante cuando uno hace eso se habla de todo lo demás pero de eso que también es natural no se habla porque todavía manejamos una idea de aprendizaje moralista de que no se puede hablar de eso si es natural o sea ojo ¿verdad? actitudes hay que hablarlo se dice que hay un grave problema cuando se habla de sexualidad que la gente lo pone tan alto tan alto un tema tan 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 delicado que al final no es un tema como tomar agua y como cambiarse los calzoncillos y los calzones muchachos es parte entonces nos cuesta hablar eso ¿verdad? es como cuando los hombres hablamos de masturbación y las mujeres también el gran abismo que hay entre un hombre y una mujer para hablar de masturbación cuando los dos los practicamos en algún momento de la vida consciente o inconscientemente compañera el corazón todos los cambios de la respuesta sexual humana miren que bonito nosotros tenemos ya los ya lo siento todavía no ya miren que bonito nosotros cuando estamos pensando en un objeto de deseo se nos activa de pronto imagínense que por aquí va pasando aquella o aquel que a ustedes va pasando por aquí y uno dice ay y su corazón empieza y de pronto estoy la mirada pero resulta que si ese objeto de deseo llega y está conmigo y nos estimulamos respuesta sexual humana ¿verdad? también ocurren ciertos cambios mayor respiración más fuerte el corazón la parte la parte del estómago se excita más fuerte la mujer se pone roja hay una cierta rubosidad que se pone el característico de una mujer que es excitada ¿verdad? los labios se lubrican el hombre también lubrica los ojos los ojos se nos abren más se nos ponen más cristalinos y se amplían es interesante ¿verdad? respuesta sexual humana pero resulta que volviendo a eso miren que interesante hombre y mujer compañeros todavía seguimos con un concepto de que la sexualidad es hombre y mujer pero hay más mujeres la sexualidad puede ser una mujer la sexualidad puede ser solo un hombre la sexualidad pueden ser hombre y mujer la sexualidad pueden ser hombre y hombre y la sexualidad puede ser mujer y mujer ¿estamos claros? y la sexualidad puede ser hombre mujer y hombre puede ser ¿estamos claros? ¿estamos? ok bien para utilizar el chiste del compañero la sexualidad por supuesto puede ser en pelotas o desnudos pero también puede ser tapaditos mi abuela por ejemplo mi tía me decía que mi tío cuando llegaba por desgracia con mucho alcohol allá por San Gabriel de Acerrí decía que después de nueve hijos ella no conocía a su esposo desnudo ni él la conocía a ella porque se llegaba se apagaba la candela la cobija encima y ella nada más se subía las sábanas la 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 bata de manta eso fue su sexualidad con nueve hijos ¿verdad? gracias compañeros que aburrido que aburrido desde la Organización Mundial de la Salud habla que la sexualidad es un aspecto central del ser humano a través del ciclo de la vida abarca ojo perdón es un aspecto central del ser humano que está a través del ciclo de la vida ¿qué significa eso? desde que nacemos y antes de nacer ¿verdad? ya se está trabajando la sexualidad en esta etapa de la gestación y de todo el proceso embrionario y demás pues es muy fuerte es un momento evolutivo pero inclusive el chiquillo y la chiquilla está ahí adentro y resulta que ya todo el mundo se va a llamar tal este color va a jugar auto va a ser mecánico o va a ser chiquita la vamos a vestir de rosado y el dormitorio va a ser de este caso de este color ya estamos metiéndole ahí elementos ¿verdad? abarca el sexo claro ¿verdad? la parte meramente biológica pensémoslo pene y vagina y en algunos casos las dos identidad roles de género asignados orientación sexual que ya ustedes a partir de ahora la vamos a llamar orientación del deseo sexual homosexual heterosexual bisexual el erotismo que es importante que no es pecado el placer la intimidad y la reproducción miren que la reproducción la pusieron de último por algo ¿por qué será? en esa definición dice la compañera así como ya nadie quiere tener hijos sí alguna gente si otra no y es válido pero es que resulta que antes la sexualidad estaba ligada a un modelo por ahí moral que hemos aprendido que la sexualidad solo era para tener niños ya no si se quiere la sexualidad se puede tener pero si no eso quiere decir compañeras y compañeros que la sexualidad se experimenta a través de pensamientos y si yo les digo ahora piensen en el chico o la chica que les gusta ya automáticamente nos fuimos a San Carlos a San Ramón a Heredia a otros lados o a la larga aquí en la esquina de por ahí y de pronto claro esto esto y lo traemos ¿verdad? o la traemos fantasías de pronto les digo a ustedes cuál es la fantasía que quisieran hacer que aún no han hecho ojalá todas las hayan hecho pero ¿cuál? compañero ¿cuál es la fantasía que te gustaría hacer? ¿sí? es que te reíste te reíste te reíste muy rico te reíste muy rico y yo dije este ¿se puede oír la fantasía o no? ¿qué fantasía o no? como hombre o no se hace como más de una mujer? ok una fantasía muy típica en una sociedad como la nuestra y válida válida ¿verdad? también hay también hay hombres que les gustaría estar con muchas mujeres y mujeres que les gustaría estar con muchas mujeres dentro de esa fantasía sí yo tenía tengo una compañera yo con mis cursos de sexualidad doy los cursos de sexualidad en orientación allá entonces hablamos ya al final del curso terminamos hablando de todos los estudiantes y yo mi objetivo es que se quiten el montón de arañas más que además de aprender que se quiten a nivel de la actitud entonces me decía un estudiante profe yo lo que quiero es uy es que yo quiero agarrar el culito de un negro y hacerlo así y lo hacía con un gusto ¿verdad? y le digo ¿por qué no lo has hecho? ya una mujer de veintitantos años ¿por qué no lo has hecho? te vas a limón si no tienes negros a la par tuya ¿verdad? y me dice sí ¿verdad? qué tonta sí está bien entonces resulta que ya los cinco meses que la volví a ver o seis me dice profe ¿ya cumplí la fantasía? le digo sí sí mire te lo presento ¿verdad? se había hecho el novio un muchacho ¿verdad? negro y claro le digo claro por supuesto que ya cumpliste la fantasía con creces ¿verdad? pero bueno es eso ¿verdad? yo hablaba siempre este ejemplo me gusta decírselo a la gente ya mayor inclusive gente 40, 50 etc y lo interesante es que vieras que a veces la gente fantasías tan básicas como por ejemplo ir a la playa y quedarse sin brasier o sin el vestidor superior en una playa sola no lo han hecho o el hecho de irse con el marido a un motel ¿verdad? o el hecho de pronto de coger un poco de crema chantilly y ponérsela en el cuerpo no lo hacen y yo le decía ¿y por qué no lo hacen? ¿y por qué no? pero ¿por qué no? si es ¿por qué no? es miren como nos agarramos de la línea moral ¿verdad? del pecado ¿de qué? no sé hay que disfrutar ¿por qué no? claro aquí la compañera nutricionista me diría ¿verdad? me diría sí pero hay elementos claro hay que cuidarse por supuesto ¿verdad? hay cosas que no se pueden hacer aunque sean hay ciertas fantasías que entrarían dentro de las de las parafilias ¿verdad? no filias que es diferente filia de parafilia que luego lo hablamos porque por ahí viene una pregunta erotismo placer intimidad bueno pensamientos fantasías deseos creencias actitudes valores conductas prácticas roles y relaciones pero resulta que a veces esto compañeras y compañeros no se cumple no se pueden expresar ¿por qué? porque a la larga por muchas ideas que tengo de no hago lo del chantilly o no voy a la playa a ver en Costa Rica hay tanta playa o a un cafetal ¿verdad? es que fui una vez a trabajar al campo y me decía una muchacha vieras que yo tengo unas ganas de ir mi fantasía es de irme con mi chico ¿verdad? y yo no sé un cafetal y hacerlo ahí y le digo ¿y a dónde vives? y me dice en una casita en medio de un cafetal y le digo ¿y por qué no? ahí nada más tener cuidado que no haya ni hormigas ni ranas ni nada ¿verdad? para que no las stripen la sexualidad está influenciada ojo por interacción de factores biológicos claro vean ustedes por ejemplo la sexualidad de las personas transexuales hay una situación biológica cuando tengo un problema lumbar o cuando tengo un problema a nivel de erección o vaginismo ¿verdad? en algunos casos cuando es biológico psicológicos sociales económicos ¿verdad? a veces pagar un lugar privado cuesta para ustedes y para mí o a veces comprar preservativos ¿verdad? políticos ahora que está la moda de los politiquillos nuestros ¿verdad? que no gobiernan para el país sino por sus intereses culturales éticos legales ojo la diferencia que hace la Organización Mundial de la Salud religiosos y espirituales porque todos tenemos espiritualidad pero no todos somos religiosos y entonces desde el modelo que yo trabajo no importa si la compañera dice que por motivos religiosos ella hasta que se case tiene relaciones sexuales me parece excelente si la hace feliz eso y hace a su pareja feliz el problema es que cuando ella me venga a mí imponer esa idea en una sociedad diversa como la nuestra no cabe eso es lo que están haciendo los diputados cristianos dentro de esta línea muy bien muy bien esta visión nos permite varias cosas una sexualidad de una dimensión de toda la persona cromosomas gonas anatomía fisiología identidad tienen muchas funciones la sexualidad identidad placer procreación comunicación ternura afecto comunicación íntima y compañeros y compañeras donde aprendemos nosotros la comunicación íntima ahora en nuestras relaciones con las personas y con nuestras parejas en el tele qué triste pero sí pero desde dónde realmente dónde deberían de dónde deberíamos realmente aprender esto gónadas 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 masculinas y femeninas de la parte biológica testículos relacionados con los testículos y los ovarios es como la que reactiva el asunto para que se activen compañera me decía la familia sí miren que nosotros aprendemos la parte afectiva desde que estamos de la edad de Daniela para abajo cuando nazco y papá y mamá me agarran o papá y papá o mamá y mamá o mis tíos mis tías me agarran y me ponen aquí y de pronto cuando yo veo que viene papá desnudo con mamá desnuda y se abrazan y me ponen a mí en medio o cuando viene el chiquitillo ¿verdad? el chiquillo de meses y le agarra uno el dedo ¿verdad? cuando chupa cuando succiona la teta de la madre ¿verdad? ¿qué aprende? cuando le pongo el ejemplo que me encanta cuando viene una amiguita Sofía que ya está un poco más grande pero cuando estaba en preescolar me decía Arturo me das la orden y yo decía ¿cuál orden Sofía? Arturo me das la orden ¿cuál? bueno orden uno, dos, tres ataque ¿verdad? y la orden era uno, dos, tres ataque era ir a comerse la oreja del papá y entonces el papá y Sofía ¿verdad? bromeada Sofía aprendió muy bien a comer la oreja del padre miren qué bonita reproducción cuando tenga su novio o su pareja le va a comer la oreja delicioso por eso hay gente que a veces ustedes y yo hemos tenido relaciones de que mi amor mi amor ¿por qué? pero no te gusta que no me toques no me gusta que no seas abrazado tanto ¿verdad? suéltame no somos capaces de decir mira te amo mira te quiero y poder vernos a los ojos y con los ojos decirnos todo eso se aprende y tenemos gente que no hice una vez mi tesis de licenciatura en orientación fue con enfermos terminales de la clínica Alcalerón Guardia entonces hicimos una entrevista a una señora nunca se me olvida y le digo yo a la señora señora la señora cuidaba a la nietita estaba ya muriendo de cáncer todavía estaba un poquito ahí maciza y la hija trabajaba a largo entonces le decía ¿cómo expresa usted su amor a los a sus seres queridos a su hija por ejemplo? bueno yo le cuido a la niña sí pero ¿cómo expresa usted su amor su afecto? bueno yo le doy comida cuando viene sí pero ¿cómo? y de pronto cuando ya la encerré dentro de la entrevista que era mi objetivo se le bajaban las lágrimas y me decía es que yo no puedo agarrar y abrazar mija no he aprendido porque es que esto se aprende ¿verdad? y en una sociedad donde nos dicen que tenemos que estar separados ¿verdad? donde no podemos y resulta que por dicha ya no pero en una educación antes de que nos separaban hombres y mujeres y en filas diferentes todavía ¿verdad? no es que tenemos que ¿verdad? entre la diferencia del hombre y la mujer un derecho independiente del estado civil voy a lanzarme perdón echémonos al agua desde ciertos modelos tradicionales dicen que la sexualidad solo puede hacerse dentro del matrimonio si no es inadecuado ¿estamos? algunos teóricos de esta teoría dicen que una relación sexual afectiva sexual o coital fuera del matrimonio no existe porque no tiene razón de ser ¿estamos? pregunto ¿quiénes de aquí están casados? muy bien una dos tres cuatro perfecto ¿quiénes de aquí estamos solteros? bajemos la mano ¿quiénes de aquí hemos tenido relaciones sexuales? ay qué pena quiere decir que esa relación sexual desde ciertos modelos tradicionales no ha existido pero también que es pecado ¿verdad? ojo ¿verdad? con los elementos que hemos aprendido no los estoy mandando a tener relaciones sexuales lo que estoy porque para tener una relación sexual se requieren varios elementos que luego lo vamos a ver dentro de esto la visión actual miren qué importante las mujeres son diversas de los hombres entre sí pero iguales en derechos y posibilidades la igualdad y las éticas relacionales entre eso claro es que antes la mujer no y cuando una mujer de pronto compañero ¿cuál es su nombre? Francisco llega Francisco y le llega una muchacha y le dice mira mi amor sí pero hagámoslo de esta posición porque de aquella no automáticamente Francisco que yo sé que no tiene ese pensamiento pero pensemos que tuvieron un pensamiento tradición le diría mira esta sorrasa ¿quién sabe qué historial tiene con los maes? eso pasa tristemente ¿verdad? pero ya también la mujer puede decir qué sé yo la compañera puede llegar donde su pareja y le dice mira mi amor hoy no quiero tener relaciones sexuales yo lo que quiero hoy es sentarme contigo echarme al sofá para sentir tu pecho tu cabeza en mi pecho y ver una peliculilla y abrazarnos claro entonces el hombre va a decir claro mi amor está bien es tu derecho y es válido ¿verdad? solo que no ocurre a veces es lo malo y es lo malo es lo malo pero aquí hay que aprenderlo hacer y hay que hacerlo ¿verdad? estamos en un proceso importante de crecimiento y eso tiene que ocurrir mucho yo por dicha cada vez que hablo con gente parejas me dicen bueno estamos que bueno es una nueva sexualidad una nueva masculinidad una nueva feminidad eso es parte del proceso la necesidad de intimidad sexual es propia de la persona ¿verdad? y deben prevenirse todas las formas de violencia especialmente la afectiva un poco lo que vimos al inicio ¿verdad? ah no es que no yo le eché el cuento y la verdad ya me cansé vamos y yo y en el momento me dijiste que me querías y que yo era la única o el único y me dijiste que que esta de esta violencia casi nadie habla y como nos maltrata ¿cuántos de aquí a la larga casi hemos estado por perder un curso en la universidad por dolor afectivo? y alguien diría no, no, no nadie se mueve de amor claro que la gente muere de amor claro podemos morir de amor una enorme tristeza que nos lleve a la depresión graves problemas a nivel de alimentación se dan por asuntos afectivos ¿verdad? dentro de esto compañera sí bien trans términos muy generales trans hace alusión a toda aquella persona que tiene no coinciden o hay una no hay una correspondencia entre su interrelación de género y sexo transexual a aquella persona que su identidad sexual no se refleja en su elemento biológico o sea yo soy una mujer que nací con fe y hago una reasignación sexual me devuelve mi sexualidad a través de una operación o a través de hormonas y vamos a complicar más el asunto el transgénero que es una cuestión de definición que yo no tengo no quiero definir ni por hombre ni por mujer simplemente soy persona estamos una cuestión de definición y no necesito nada más y están aquellas otras personas lo que llamaban antes llamaban y más audita que nacen con las dos ¿verdad? sin embargo algunas personas transexuales nacen con pene y con la vagina uno de los dos elementos más reducidos y adivinen antes quién era el que decidía qué sexo tenía ojalá los doctores y luego ya los padres sin embargo eso es un proceso cuando un niño o una niña nace con estas características hay que dejarlo para ver cuál de las dos áreas o cuál de las dos se desarrolla más y donde él o ella quiera ir es una violación entre los derechos pero entonces se llama en los derechos y ya no se utiliza pero ya ahora se habla más trans o personas transgénero ¿verdad? es una cuestión meramente conceptual de eso ¿estamos? luego si gustan nos podemos aclarar más porque yo sé que es una temática interesante bueno resulta compañeros y compañeras que pasamos cómo son nuestras relaciones pues miren lo que pasa ustedes dicen si hay algo de realidad es lo que yo he visto en este país sin otros hay una especie hay como un círculo de cuando yo conozco a alguien ¿qué pasa cuando yo conozco por primera vez a alguien? claro tú y yo nos vemos presentes ¿qué parece? se ponen un rojo ¿no? y resulta que vamos y ¿qué pasa al principio? y empezamos a hablar y empezamos a hablar y de pronto hola ¿me te lo traes? hola ¿qué tal? ¿son de quién? ah, qué bien ¿te gusta el cine? no eso pasa y ahora vamos a ver este ejemplo que ayuda el pelo para ver algo que pasa luego gracias de pronto que ella es más afable conmigo y yo le caigo bien y eso resulta marianita marianita resulta que me dice que sí y en la primera cita que salimos con marianita pues marianita todo el día está bien ¿sí? nos damos primero vamos así vamos así y ya nos salimos del cine primera cita tal vez pues un besito en la anjilla y ya voy a la casa y ya la dejo luego viene otra cita y la cita ya tiempo pasa rapidito ¿verdad? y entonces ya un poquito más cerca más pesitos un poquito ahí atornilladitos y demás vamos luego ya viene un tercer punto ya aquí hay algo que los autores llaman petting que es un poco masturbación conjunta me toca un seno me toca el pene me toca el culo nos rozamos pero no hay penetración ¿estamos? como que gracias a la palabra culo que está bien es el culo culo así le llama y luego uno segundo el último el corto ¿verdad? el coito el problema es que este espacio es bueno y es bueno tener ese proceso porque a mí antes de llegar al coito pues la conozco sin margen me cae bien si pensamos más o menos igual si le gustan ciertas cosas que coincidimos una vida margenita sí si nos cuidamos y pensamos el problema es que a veces pasamos de un ola de un disco al coito de una vez y entonces en esa ola tan rápido y pasan todos los procesos de desilusión tristeza llanto desesperación y nos escuchan decir a los hombres todas las putas mujeres son iguales y escuchamos a los hombres todos los putos hombres son iguales y claro margenita quedan muy godidas y no solo hasta embarazada vamos entonces resulta que en la efectividad hablamos de cosas deseo en el aumento y atracción elementos claros y así rápidamente para no aburrir tenemos que en la parte del deseo trabajan varios elementos hay afecto sexual deseo y placer atracción en el aumento o lo que me hizo ella a mí y mi visión rechazo y dolor automáticamente si a mí me llamaba y me atraía Marta ya con el no me voy para abajo y también incluyen aspectos socio-afectivos apego amistad hostilidad y la empatía como esa emoción dentro de los afectos otro es el placer sexual placer desnosexual estado vinculado por lo biológico es muchachos y muchachas por lo que sentimos cuando de pronto vemos pasar a ella y aquel mujer como aquel hombrón en el deseo hay muchos deseos como cargas a sal entonces de pronto a mí me puede objeto el deseo para mí puede ser todos ustedes no hay un elemento claro específico muy biológico igualmente si yo paso y de pronto veo a alguien que me gusta ir caminando por la zona de San Ramón o de San Carlos y yo voy a y uno le tiembla todo del corazón entonces tiene un discurso y vuelve a ver uno y uno ve que la otra persona lo vuelve a ver que es su vida ¿verdad? entonces uno dice bueno sí me motiva pero si no lo motiva uno hay un rechazo fuerte como el que recibí yo resulta que mucha gente nos quedamos ahí en las relaciones que hacemos a nivel atractivo sexual pura pasión puro común ¿verdad? luego el otro elemento el alargamiento de la atracción y miren que interesante excitante se encuentra el objeto de ser excitante erótico tengo que aproximarme conquistarlo conquistarla aquí ocurren los aspectos un determinado estado interno de ser y el objeto claramente definido entonces resulta que bueno hay muchos objetos de deseo muchas muchachas que me gustan o muchos muchachos que me gustan ¿estamos? pero resulta que de esos esta muchacha me gusta un poco más o aquel muchacho me gusta un poco más me atrae me llama la atención y siendo entonces como acercarme pero igual si la muchacha que me trae la atención la atención me dice no al cielo punto voy para abajo y miren lo que es el enamoramiento tiene tres elementos básicos supone el deseo y la atracción o sea un deseo específico y una atracción específica supone el sujeto de la mente presenta como un único insuspectible hay muchas muchachas aquí pero esta esto no significa que de pronto vuelva a ver aquí y ella me llama la atención pero me quedo con esta y el otro es el sentimiento de la mente exige exclusividad me quedo con esta por eso hacemos parejas por eso nos casamos o nos unimos en unión libre o nos vamos a alegar y nos casamos por eso tenemos noviazgo claro aquí implica elementos de fidelidad y demás depende de los elementos ¿estamos claros? y bueno plenitudes esto es bonito esta parte muy bonita la verdad porque igual llegan al teléfono y dicen cuelgate no mi amor que no te hagas cuelgate entonces uno dos tres ah no colgaste eso eso que es precioso o sea esta paquín de aquí no nos hemos enamorado así de levantar el pie cuando damos el besillo rico que de pronto uno dice que pase esto que pase que ya viene uy que ahí está uy que lindo y lo lindo de esto que también tiene un doble de situaciones que a veces nosotros nos casamos estando en este estado cuando estamos en este estado todo rige alrededor de ella y mí es nosotros y lo que hay alrededor no no veo nada ella no ve ningún defecto que yo tengo yo no veo ningún defecto que ella tiene y no le demos caso a esas voces envidiosas que lo que tienen es separarnos no porque nos amamos enamoramiento pasión y la pasión científicamente se habla que dura en cada persona un año o año y medio la pasión puede acabar si la dejamos que acabe por eso ustedes y yo escuchamos a veces a los artistas o amigos y amigas que tenemos decir mira pero si acaban de casar y esa niña es que se quedan mi pasión apenas paso el asunto de cama listo porque el amor estaba sostenido ahí meramente en un placer erótico sexual el proceso de enamoramiento que llaman los teóricos es cuando de pronto yo ya tal vez sustituyo tres días de cama cuando digo cama son relaciones sexuales por uno pero en muchos momentos te encuentro en intimidad de satisfacción de ayuda de protección de seguridad eso es lo que hace la diferencia de estar muy apasionado con alguien a realmente amar y tener ese proceso amor de acuerdo desde algunos teóricos y si no ocurre eso pasa igual mejor entonces por eso pasa eso no logramos no logramos llevar todos los elementos y eso entonces a la larga si ustedes y yo empezáramos despacito poco a poco a la larga podríamos tener relaciones afectivas con las dudaleras y satisfactorias claro la sexualidad entonces a veces se convierte en llanto tristeza dolor ilusión frustración problemas etc ¿y por qué ocurre eso? bueno porque nos falta desde el teórico vivir el trabajo ética relacional y la ética son unos principios mínimos para que la persona pueda su vivir pero ustedes dicen si yo les digo la sexualidad pertenece al marino a la libertad ay mira el libertino entonces se vale todo y no no se vale todo hay una serie de principios mínimos de protección y cuidado que nos ayudan por un lado a encontrarnos y por otro lado a tener las diferencias quiere decir nos vamos a encontrar en nuestras semejanzas y nos vamos a encontrar en nuestras diferencias o sea aprendernos a comunicar y a respetar entonces este teórico habla de varios criterios básicos saludables para protegernos del engaño de la manipulación y de esos vampirillos y vampirillas murciélagos emocionales ¿verdad? que a veces se nos juega y nos chupa emocionalmente y no se me chaquen y me chaquen y me chaquen y me chaquen y me dicen pero ¿qué pasa? es que me siento como agotado esa relación me agota claro es que más ahora pendiente del feo pendiente de la otra ¿qué a dónde estás? uno dice ¿vas a salir así con esta ropa? bueno tal cosa descansa ¿verdad? dentro de esa línea y entonces eso provoca que haya ciertas actitudes y elementos de ética relacional que sería la ética del consentimiento o sea sí cuando es sí y no cuando es no mi amor ¿quieres que salgamos a tomar algo? y no decirle vamos a tomar algo ese mismo no yo quiero ir bajo también o la ética del placer compartido tú y yo disfrutamos desde un helado hasta una relación sexual con Italia miren esta agenda resumió y también mi preocupación es mi dulce responsabilidad es que tú disfrutes miren qué bonito como el asunto se nos quitaría el asunto del hombre que tenemos que ¿verdad? poner a ver las mujeres para los hombres con los que estamos ¿verdad? dentro de este hombre machista la ética de la libertad ¿verdad? yo estoy contigo y estoy contigo pero sé que no lo estoy es que es un hombre que es fiel y estoy contigo en las buenas y en las malas pero también en el momento en que yo diga hasta aquí que yo sienta que ya no el amor no porque el amor puede acabar es porque el amor es falso es una creencia de televisión el amor puede acabar si no lo alimentamos ¿verdad? y resulta que entonces no tener la posibilidad de decir nos separamos decía un profesor que el cuentito Félix López en España decía que el cuentito este de la media naranja no existe no hay media naranja ni media manzana lo que hay son naranjas completas dos naranjas completas que se tiran y hay momentos en que las naranjas van a coincidir y van a disfrutar de sus fumos pero esos momentos se van a separar son medio limosito ácido dentro de esta línea la ética de la salud frente a los riesgos estamos hablando aquí de protección de infecciones de transmisión sexual protección del dolor afecto o embarazos no deseados la ética de la vinculación o sea el derecho que yo tengo de estar de pareja con ella con él o con ella o el derecho de decirnos hasta aquí sin que estén criticados por eso y la ética de la responsabilidad de la vinculación o sea la ética es que si ustedes y yo en algún momento somos pareja pues separarnos de la forma menos dolorosa si ya se acabó todo ¿verdad? no como a veces aparece si yo me separo estoy con años y la mirada se vuelve a ver el techo si estoy casado con ella y tenemos hijos que los hijos sean una pelota de ping pong ¿verdad? nos falta en eso mucha madurez en esta sociedad pero un montón de montones dentro de esa línea y por supuesto dentro de esta línea la ética de la responsabilidad compartida ambos somos responsables de prohibir los riesgos de afrontar sus consecuencias y la ética de placer compartido cada uno preocuparse de uno mismo y del otro y de ese lado ¿estamos? entonces tenemos que una persona universitaria con salud sexual no debe imitarse a decir no debe detener sus relaciones sexuales como debe detener sus relaciones sexuales sino tiene que tener una mente directa dentro de eso pero además debe vivir una sexualidad mejor y buscar estar mejor contigo con los demás porque si no no pertenece al reino de la libertad entonces tenemos que la educación en libertad se trabaja desde la libertad formada e informada solo es la auténtica de la libertad la que se basa en el conocimiento no son los mismos sergados como hemos pedido muchas veces la libertad con medios y recursos solo es la auténtica de la libertad la que se puede ejercer la libertad responsable que proviene de los riesgos pero es la auténtica de la libertad la que no causa daños y la libertad ética que tiene que ver con el otro o la otra solo la auténtica libertad la que respeta la libertad del otro y la otra frases y elementos fundamentales en ellos la pregunta es ¿cuánta libertad tienen ustedes en su sexualidad? ¿son realmente libres? eso es la gran pregunta y a partir de ahí empezamos con preguntas ¿se tal es? sí a mí me gustaría preguntarle ¿qué concepto tiene usted de los libros de Carlos Foster porque para mí son una muy buena sensación para los jóvenes yo pienso que toda literatura tiene sus matices y demás ¿verdad? a mí me preocupa a veces los libros que son estilo guía guía para ser feliz y me preocupa a veces no libros sino la posición a veces que tiene la gente con el libro esto dice el libro entonces todo el mundo se rige con esto ¿no? entonces ese es el cuidado o sea me parece que es un libro que va podría ser utilizado de ayuda ¿sí? yo no he profundizado mucho en él lo he visto poco muy poco ¿cuál es el libro? sí sí lo único es que sí recuerden esto todo libro cuando uno lee un libro bueno ¿desde qué posición parte el autor? si parte de una sexualidad abierta pluralista y respetuosa bien y que sobre todo que no diga que esto tienes que hacer para porque la sexualidad es diferente en cada uno entonces el principal elemento cuando uno lee un libro de este tipo o de otros que hay muchos bueno ¿cuál es la posición que se ve? ¿cómo es la sexualidad? si te encajona ojo ¿verdad? porque nosotros hemos estado encajonados en este mundo ¿verdad? blanco y negro comunista capitalista o democrático tal hombre mujer niño niña ¿verdad? dentro de esto ¿estamos? ¿sí? yo quiero hacerle una pregunta bueno la sexualidad es una posición mira tengo una amiga que se declaró asexual hace un año yo le pregunto yo le digo que cómo ella dice que no le hace falta nada nada que tiene que ver con la interacción de ese tipo con otra persona yo le digo ¿cómo lo va a saber si no lo proban? ¿cómo va a saber que le hace falta algo que no conoce? pero ella lo dice que no porque ella es una mujer muy religiosa que sigue con las reglas paso a paso los papás lo tienen que controlar entonces mi pregunta es ¿existe como tal la sexualidad o es una represión o es algo que uno genera de una represión algo que le decís recuerden que cuando yo hablo aquí hablo cosas que no se pueden generalizar ¿verdad? porque depende de la situación dentro de esto según algunos teóricos la gente asexual no existe porque en la medida en que tengamos un cuerpo somos seres sexuados por naturaleza ustedes me dirán bueno hay gente sí que opta por no no procesar o no desarrollar su sexualidad o tener una sexualidad conductual o sea no buscar a alguien ni siquiera consigo mismo ¿verdad? porque nuestra primera relación sexual con nosotros mismos es con nosotros ¿verdad? nuestro cuerpo nuestras masturbaciones nuestras imágenes pensamientos habría que ver también si a nivel biológico psicológico hay personas que se bloquean y dicen no ¿verdad? y empiezan como a cortar esa apetencia apetencia no ese apetito gracias hacia y bloquear esos deseos hay gente que sí ¿verdad? dentro de esta línea si le metemos el asunto religioso fuerte ahí hay una explicación también que podría ser habría que tener el caso ¿verdad? para trabajarlo a veces la gente sí te digo yo tengo varios amigos sacerdotes monjas pastores y demás familiares ¿verdad? y pastoras que hablábamos un poco de eso y sí alguna gente pastores dicen no la sexualidad es parte ¿verdad? se vivencia otros son un poquillo más cerrados ¿no? Dios quiere que Dios quiere que me encuentre casto para ¿verdad? eso también desde la ética relacional dice si yo considero que yo quiero ser casto pues válido si eso me hace bien a mí el problema es cuando la persona no se completa la pregunta más bien tal vez que para tu amiga es bueno ¿ella es feliz así realmente? ¿realmente es feliz así? ¿por qué lo hace? ¿verdad? dentro de eso pero si yo cogeo ante una decisión quiere decir que no soy feliz ¿qué significa cogeo? sí pero sí pero quiero sí pero critico sí pero ¿verdad? dentro de eso ese es un punto ¿verdad? si hay gente que opta por no tener y es válido ¿verdad? tampoco es que son enfermos ni extraños válido ¿verdad? eso sí que sean felices así el problema es que a veces las actitudes las investigaciones dicen que las personas con actitudes más poco adecuadas o más poco positivas para la sexualidad por lo general hay gente que es muy conservadora y muy religiosa que han aprendido a ser así ¿verdad? o el otro extremo claro totalmente liberales ahora vivimos en una sociedad con los dos extremos o muy conservadores algunos y otros con un nivel de libertad que es todo y no para eso hablamos de ética relacional tengo bueno tengo aquí unas preguntas compañero una consulta bueno dos casos que vi de lo que llegan a ser casi por medio digo yo si no se da mucha confusión en esa persona yo tenía un compañero que él decía que él era bisexual pero digamos en el sentido a él digamos le daba igual estar tanto como hombre como como mujer y después conocí otra persona que él dijo que también tenía los mismos o sea que él igual puede ser un poco un hombre y en la noche como una mujer por ejemplo digamos se lo ponía pero al final él me dijo que ya luego se definió como directamente hacia el lado de los hombres pero este otro muchacho que era compañero él dice que le ha dado igual tanto hombre o mujer y entonces yo le preguntaba y le digo bueno yo le decía pero usted no es como muy confuso para usted tal y igual o sea no tiene nada definido en ese caso con la persona que piensa así no es mucha confusión para él un arreglito ahí él tenía suena como enfermedad o situación tenía no su orientación del deseo es con uno con otro quitemos el tenía claro que es complicado lo único es que si la gente bisexual su deseo sexual lo puede satisfacer con un hombre con una mujer no pasa nada y tampoco está enfermo vamos el problema es cuando yo como bisexual tengo una relación de pareja acá estable pero tengo también una relación de pareja acá no tan estable pero estoy jugando con dos afectos y dos sentimientos con dos personas ese es el problema ¿me entienden? igual que cualquier otra relación si yo soy bisexual y decido estar por alguien porque me atrae me enamoro ¿verdad? recuerdan deseo, atracción y enamoramiento si esta persona me atrae me enamoro y decido estar con ella Marina un autor trabaja sexualidad y ética hablaba que el matrimonio es una decisión de compromiso de estar con la persona que una mamá ama ok, si yo tomo esa decisión de compromiso con la persona amada hace que entonces me incline para esta posición es igual mira una persona heterosexual porque una persona heterosexual anda con tres mujeres a la vez teniendo a esposa es una cuestión de responsabilidad y de ética a no ser desde la ética relacional que ella y él sepan de la relación y lo acepten vamos para adelante vamos claros el problema de la confusión es esa algunos hombres homosexuales dicen soy bisexual porque es mejor decir soy bisexual que soy homosexual en una sociedad como esta le hago las dos dentro de eso pero si yo creo que es una cuestión de ética de relación y claro podría causar confusión lo único es que si la persona es bisexual va a llegar el momento en que va a decir sí quiero por pareja a tal persona porque me llena más por A, B, C o D dentro de esta línea porque él así lo decía abiertamente a mí igual estar con hombres o con mujeres y yo le decía pero qué raro o sea bueno digamos qué extraño eso tal vez porque tal vez a la hora de tener pareja o sea no sé cómo va a ser o sea te da igual dicen algunos autores de esta línea que qué dichoso que son gente más completa que no le ponen pero o sea que tienen varias oportunidades pero él dice al final no igual yo ya le dije que realmente quería seguir y él tenía digamos él tenía pareja ojo si pensemos que digamos que una persona es una persona que si digamos su orientación del deseo va a acabar para las dos líneas pero al final de cuentas se enteró de que le gustaba más o le gustaba no perdón que su orientación del deseo era más homosexual que bisexual orientación del deseo ¿por qué? porque no se escoge yo no me acuesto con un hombre o una mujer porque quiero o porque tengo deseo o porque me toca como un cambio pantalón yo me puse estos pantalones negros a la larga mañana me pongo unos beige que tengo porque quiero estos hoy la orientación del deseo no funciona así vamos ok si compañera es que tienen una mala educación sexual y que los hijos y hijas busquen formación en otro lado y a la larga no la busquen donde mejor pero eso que estás diciendo pasa en la gran mayoría de familias tenemos padres que por presiones morales religiosas por desconocimiento no le hablan a los hijos los hijos de esta entonces resulta que por ejemplo miren que interesante aquí en Upala que está más cerca de Upala de aquí que donde vengo yo yo creo en Upala la mamá de una muchacha de 15 años le dijo a la muchacha que si ella tuviera cuidado de sentarse encima de los regazos de un hombre porque quedaba embarazada nos reímos pero fue real mis estudiantes de licenciatura es que llevo a los estudiantes a hacer talleres a las comunidades por eso ¿qué contestamos? no sé lo que yo bueno la muchacha no mira tal vez tu mamá te lo dijo como una forma de prevención a la larga aprendió eso ella pero lo único que podría sentir es si se excita el muchacho sentir el pene claro pero vea la relación de la mamá si llega a sentir eso a la larga le gusta y ya de eso es un paso al otro pero miren lo que es lo que es ese medio de anticonceptivo por eso los padres y las madres necesitan mucha formación dentro de eso todos necesitamos formación ¿por qué la mujer siente placer con las relaciones ¿por qué la mujer siente placer con las relaciones sexuales anales? porque es parte del cuerpo también es parte del cuerpo nuestro principal órgano sexual es el cuero diría mi madre es la piel las relaciones sexuales anales en el hombre y la mujer también se puede sentir rico siempre y cuando si es anal requiere ciertas medidas de higiene ¿verdad? el ano es el ano ¿qué pasa por el ano? la caca entonces bueno limpieza preservativos demás ¿verdad? dentro de eso es una opción dentro de eso en países como en ciertos clanes como en gitanos o musulmanes como el asunto de la virginidad es tan fuerte y hay la mujer que no es virgen y la pesca en verdad que no es virgen la matan entonces muchas mujeres ocupan por el ano la famosa telita y virginidad ¿verdad? como si la telita y la virginidad fuera eso que la telita trasciende eso es interesante dentro de esta línea si no queda clara la respuesta me dicen y con gusto si dime no se preocupen es que tenía una pregunta ¿por qué será que la sociedad en Costa Rica tiene algo en contra de los transes porque hace mucho no hace mucho un video sobre una situación que se daba en contra de la gente transes inclusive un muchacho llegó y compró algunos productos que necesitaba entonces él le dice el supe el jefe está bueno ahí se la subía le dijo que no que eso no se podió porque mi número era eso le abusaba y él le dijo que él era era ven ustedes no hacen ustedes a pensar que ustedes no son ustedes a nivel de género a nivel de sexo piensen que se yo aquí hay algún David para pegar por el nombre David no Jorge Carlos Francisco ¿quién? ah Francisco Francisco piensa piensa vos que de pronto dentro de ti tú te sientes mujer pero resulta que te ves un pene ¿cómo te sentirías? piensa que Francisco que vos sos Fran te conocen como Fran pero vos resulta que sos una mujer que sos mujer pero resulta que tienes pene ¿qué pasaría? ¿cómo te sentirías? ¿qué causaría en ti? oh qué valiente como nada sí, sí, sí eso es lo que hacen los transexuales aprender a vivir las personas transexuales ¿verdad? piensen ustedes señoras y señores señoras y señoritas piensen que de pronto ustedes no son no son mujeres son hombres qué complicado ¿verdad? y es que resulta que en esta sociedad donde tienes que meterte en dos cajones hombre o mujer esta gente y uno dice ¿qué hicieron? antes decían que era pecado que era obra del demonio en otras sociedades dicen que más bien es un ser humano completo que tiene dos posiciones y en algunas sociedades es una bendición ¿verdad? curioso en nuestra sociedad todavía no no se maneja como bendición claro hay un problema de estereotipo porque todavía es aquella persona que no se ubica por lo menos el homosexual hombre es homosexual hombre o lesbiana mujer y la mujer es heterosexual heterosexual hombre heterosexual mujer pero ellos y ellas y ustedes probablemente tienen gente yo tengo en la universidad gente yo los invito a mis cursos estudiantes como ustedes para también quitar un poco el estereotipo que tiene este país de transexualidad homosexual lo que sea el transexual que viste montones con grandes pinturas todos no un estudiante como ustedes invitéle hace más de 15 días a mi aula un estudiante como cualquier perdón Francisco como Francisco igual y me decía a mi un estudiante pero ese es pero no se le nota nada lo que pensabas que viniera con tacones y pintado o que viniera con un bigote con cara de mujer no es respeto a la diferencia no tolerancia eliminemos el término tolerancia no es válido respeto a la diferencia nos cuesta mucho ser respetuosos a la diferencia por cuestiones religiosas y demás vamos dice por aquí si el hombre no quisiera tener hijos ¿usted recomendaría la vasectomía? usted porque solo se decía responder ok ahí me hacen una pregunta personal yo las preguntas personales no las contesto me dicen que yo por qué orientación sexual me inclino primero no es orientación sexual sería orientación del deseo las preguntas personales luego si quieren yo se las contesto aparte pero en general no no me preocupa decir tampoco si soy heterosexual homosexual o bisexual como no es enfermedad y no es malo no hay problema dice el hombre no quiere tener hijos sí que se haga la vasectomía eso sí si está con pareja que le pregunte a la pareja porque la decisión es de ambos a la larga yo tengo tres hijos ya me caso con la compañera la compañera quiere tener hijos y entonces resulta que ¿qué? de instalada porque yo ya tengo los míos es una situación de comunicación entonces depende y es válida me parece muy bien solo que los hombres recurren un poco a eso por el asunto machista primero la mujer y porque somos muy pendejos compañero me llama la atención porque hay muchos mitos también sobre la psicomía muchos sabores y yo creo que tal vez mucho limita eso porque de hecho la operación de la mujer es sumamente dolorosa y dolorosa para un hombre en ocho días está sano pero lo que mucha gente le dice es que por ejemplo me va a afectar a mí el deseo o me va a afectar a mí la potencia sexual de alguna manera y que ya después igual mi pareja no va a disfrutar igual porque no va a tener la misma elección o no va a tener no sé el mismo deseo sexual porque eso es una tal vez mira si es cierto eso no va a afectar si está bien si está bien hecha la operación es un mito ¿verdad? ojo y antes te decía que los violadores hay que cortarle los huevos ¿verdad? decían a alguien y en algunos países lo hacían pero es que resulta que el asunto no está aquí está aquí no tendré pene ¿verdad? no tendré elección perdón a la larga que me cortan todo pero tengo un palo es por ¿cómo ha ocurrido? por eso se dejó de hacer estas posiciones si ese es un mito el deseo no se quita no se maneja ¿influyen en algo los juguetes sexuales en realidad funcional? pues los juguetes sexuales se utilizan como un medio para fortalecer mi curiosidad y fantasía valio el problema es cuando yo sustituyo a una película pornográfica por mi chico mi chico ese es el problema cuando yo esté deseando ver el ¿cómo se llama el juguetes sexual digamos? el consolar gracias cuando yo el consolador para mí sea más más que mi chica o mi chico ¿verdad? ese es el problema pero los juguetes yo tengo ahora mis estudiantes de la lectura están haciendo un documental y están haciendo sobre cómo los juguetes sexuales fortalecen las relaciones de pareja desde ese punto de vista ¿verdad? cuando ya se convierte en una obsesión ya es una patología entonces todo este tema es inadecuado ¿estamos? otra preguntita por aquí ¿por qué a las mujeres les cuesta por tanto llegar a lo carno por medio de la penetración? buena pregunta las mujeres por las características que existen ¿verdad? en ellas tienen no es un problema los hombres los hombres estamos ya un momento ya estamos excitados automáticamente ¿verdad? poquito nos falta para las mujeres las mujeres tienen un proceso más lento que requiere estimulación entonces en la mañana mi amor te mando con un ahora que estamos me pare estoy deseando que llegue la noche vas a ver lo que vamos a hacer entonces mi amor estoy ya encontrando que es el que te gusta mi amor y llegamos en el momento y el proceso y juego jugueteo porque la mujer necesita un proceso más largo de excitación de calentamiento para hablar en esos términos para llegar a la al orgasmo y por ahí contesto luego la pregunta orgasmo y eyaculación son cosas diferentes ¿verdad? entonces resulta que los hombres por cultura patriarcal nos han dicho venga ¡pum! cinco me salió así ¡ah! tan rápido que no tenemos la educación para ir a llevar a nuestras chicas a nuestras mujeres en este proceso cuando digo a nuestras mujeres hablo en tu lado pero la mujer ¿verdad? mujer o nuestra pareja en este proceso para llegar a un hombre exitoso sexualmente es aquel hombre que logra que su pareja tenga un orgasmo y una eyaculación deliciosa a tiempo solo que el hombre nos va muy rápido ¿verdad? ¿por qué? porque por asunto de la masturbación por el asunto de la carrera por el asunto de que nos han enseñado que tengo que hacer el niño solo quiero cumplir y el otro la ética de placer compartido si yo tengo esa ética que va a ser compartido yo voy a hacer y claro hay que leer algo por acá porque se me pone con mucha vergüenza mira como te gusta si hacemos así mira mi amor me gusta más que me pises con esto y me gusta más que me rompes por aquí primero y me pases la bendita por acá por su dentro y eso me pone a mi misma comunicación solo que nosotros los grandes compañeros de una sociedad como esta no nos han educado en eso tenemos que aprender y claro entonces la mujer ha aprendido a qué? a mentir ay muy bien ay mi amor la dejé viendo las estrellas tengo un amigo dos amigos que no sabía que eran amigos míos pero y luego le estuvieron relaciones y dice el chaval ay madre tú lo que haces que rico la dejé la hembria viendo estrellas que bueno que bueno voy a tener amiga la hembria que está tratando el reino adecuado y le digo mira como ay dirás que sí pero niñas que se no se va porque tras eso tras que cobramos debemos cobrarnos nos gusta que nos digan que somos excelentes en la cama y a veces no y a los hombres por orden social nos dice que tenemos que ser todos excelentes y tenerlos y eso es para eso ustedes saben que es la más grande más dolorosa para ustedes y para los otros también entonces es un mito que peguen antes más es un mito total por aquí tengo algo mi novio ha decidido tener relaciones hasta el machimor ¿cómo comenzar la intimidad en la pareja cuando no no entendía afectado? bueno si tu novio ha decidido hay que preguntarle a la novia de ese novio si ella también decidió lo mismo ¿verdad? porque aquí estamos manejando dos posiciones diferentes si los dos definieron lo mismo bien pero es que la intimidad cuando hablamos de intimidad no solamente es intimidad colectiva sino que intimidad es la forma como nos sentimos nos hablamos nos sentimos entonces la intimidad puede ser puede ser otro tipo de intimidad entonces la intimidad se puede desarrollar tal vez una pregunta aquí es decir bueno ¿cómo? si realmente yo llego y yo también ¿cómo vamos a aprender? bueno tenemos muchos ejemplos que piensen que ha cesado de su vida familiar ¿verdad? ¿verdad? muy bonito ¿verdad? otros han tenido algo bonito es que la primera relación porque bueno no estadísticamente se señala que la primera relación sexual actual y tal no es tan bonita como pensamos ¿verdad? porque tenemos que ir perfeccionando el arte de la sexualidad y las relaciones sexuales son las cosas ¿verdad? 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 ¿no? inclusive que si de pronto usa un preservativo que le incomoda a la chica o al chico que estoy ¿verdad? entonces resulta que es una chica que empezó por cosas de la vida joven a los 15 años a tener relaciones que empieza más grande en Costa Rica más de menos edad y resulta que el primero la trató como un caballo ¿verdad? y aquí literalmente lo del mago ¿verdad? se hizo un polvo se hizo un polvo y se fue pero además se utilizó un preservativo que era el látex del preservativo de ese en específico le encontró una infección entonces tras el dolor de la huida tras el dolor del maltrato el dolor de la quemadura ¿verdad? entonces hasta esto ¿verdad? entonces yo pienso que tal vez hay que preguntarse si la pareja los dos quieren esto si no tienen que dialogar o tomar decisiones vamos la mujer tiene una posibilidad interesante que los hombres no tenemos la mujer puede rápidamente tener varios orgasmos a la vez ¿verdad? los hombres no tenemos que tener un periodo de descanso hay mujeres que no mujeres que constantemente pueden varios pero los hombres también quedamos sensibles muy sensibles ¿sí? ¿podría? ¿algunas? no todas yo entiendo que de pronto vos tenés ya el orgasmo la eyaculación ¿verdad? y entonces quedás así como proceso de reposo pero eso no significa que es un problema ¿verdad? y nosotros los hombres nos echamos el polvillo como decía un amigo y luego voy a bañarme o a fumar mi cigarro ¿no? lo rico de una relación que hay un autor amesúa que llama que la parte de la sexualidad es la amatoria que significa es aquello que hacemos después de tener una relación sexual entonces dice que nosotros en nuestra vida tenemos que tener esa satisfacción deliciosa de que pude tener una relación afectiva y sexual contigo pero que además quedamos ahí satisfechos pero seguimos amándonos amándonos en el sentido del placer de sentir el cuerpo el placer de la satisfacción de decir lo hice contigo porque te amo y eso me llena me autorealiza ¿verdad? yo creo que más que todo también es un asunto si bien la mujer queda por los procesos y los hombres también pero es una cuestión de aprendizaje ¿verdad? yo tengo muchos hombres conocidos heterosexuales y homosexuales que me dicen yo quedo supersensible que ella o él no me puede tocar así porque ya estoy ¿verdad? entonces yo creo que es un poco más de aprendizaje social vamos y a la parte de la mujer de esto ¿verdad? ¿ver pornografía es malo si es mujer y si se es malo ver pornografía es malo si es mujer y si se ve es malo para la relación de pareja? no primero tanto hombres como mujeres pueden ver pornografía y no pasa absolutamente nada solo que aquí sí si yo en mi relación de pareja tengo que tener en medio una película pornográfica y eso me excita y no me excita mi mujer o mi hombre depende de la orientación del deseo de ustedes ahí sí está lo jodido ¿verdad? ahora otra cosa recordemos las revistas yo cuando estaba formando un grupo junto con Magda y todos los demás de la gente que trabaja con ustedes hicimos una técnica con revistas pornográficas tanto para hombres como para mujeres entonces discutíamos un poco el asunto bueno había una pareja un hombre y una mujer teniendo una relación sexual en un risco risco ¿verdad? esos riscos enormes ¿verdad? un peñón y de pronto unas piedras ¿verdad? y unos cuerpazos de mujeres y de hombres y uno dice bueno realmente alguien ahí en esa incomodidad de estar agarrado va a tener tiempo de eso ¿verdad? entonces ojo a veces lo que vemos en la película lo que vemos en la revista no es real los penes son aumentados los tiempos son aumentados ¿verdad? a veces digo 45 minutos dándole ¡ah! ¡qué bruto! yo quiero llegar a hacer así ¡ah! entonces vienen a consulta que a veces consulto vienen a consulta y me dicen es que yo no duro tanto ¿pero cuánto duras? y no yo duro unos 10 15 minutos y eso es inadecuado no es que en la película en la revista decían que tengo que durar 45 dándole no ¿verdad? ojo entonces ese es el problema a veces no es lo real la película hay que verlo como que es una película pero no es realmente real ¿verdad? y disculpen voy a sacar el ejemplo el prototipo costarricense de cuerpos véanse ustedes ¿verdad? y véanlos a nosotros hombres y mujeres somos hombres guapos y guapas hombres y mujeres guapos y guapas atractivos sexualmente pero no somos esos así ¿verdad? ni tampoco entonces mucho estereotipo hay parte del estereotipo de parte de las revistas y las películas nos hacen y la sociedad nos hacen tener la fantasía de estar con gemelas por ejemplo porque también hay una posición de superioridad del hombre ¿verdad? dentro muy inconsciente que nos han enseñado estoy con dos y disculpen voy a señalar algo que alguna gente estoy con dos y tengo para dos o más porque el potencial tristemente sexual lo ubicamos aquí y no no está aquí realmente ¿verdad? vamos dentro de eso ok pero la fantasía es válida dice que hiciera ¿cuáles acciones o caricias se le puede hacer a la pareja para que se sienta amada o amado ah perdón amado mi pareja es hombre pues las mismas que hacemos con las caricias todo lo que sintamos rico ¿verdad? de pasar la lengüita por la oreja hasta por todo el cuerpo por el glúto por el ano sin embargo miren que interesante se dice que hay un punto G para las mujeres ¿verdad? ¿a dónde queda? ¿cuál es? ¿a dónde queda? ¿cómo? el clítoris el único órgano en la mujer que no tiene otra función que dar placer y es válido ¿estamos? sin embargo no sé si es el punto G pero el clítoris es clítoris existe y es no tiene ninguna otra función es para dar placer entonces allá los hombres y las mujeres que les gusta estimularse sus clíteros me parece muy bien y en el hombre una parte importante todo hombre heterosexual o homosexual es es la próstata ¿cómo se acaricia la próstata desde afuera? no ¿qué se tiene que hacer? ¿cómo? el dedo sin pena el dedo claro con ojalá un guante y todo lo demás ¿verdad? por la cuestión de higiene y las uñas cortadas ¿verdad? por la cuestión de higiene se introduce y se busca solo que ven que interesante dicen algunos investigadores que tienen más tiempo que yo y más experiencia que tristemente en el hombre tanto homosexual como heterosexual porque también ambas ambas poblaciones tienen mitos no lo hacen por estereotipos por mito por asco ¿sí? que es válido no hay problema pero el problema es que cuando yo no lo hago queriendo por mito por estereotipo ¿verdad? dice alguien dice un profesor heterosexual lo digo por la pregunta que lanzaron ahora que a veces se van inclinaciones por eso que decía que a él le costaba y dice que cuando lo descubrió le encantó pero antes le encantó y dice que él cuando le preguntan es evidencia uno si es heterosexual porque le metan el dedo entre el culo no se hace gay eso es un mito también porque la orientación del deseo no se hace por un dedo menos o bajo dentro del ano sino simplemente porque es una orientación del deseo no es un deseo ¿verdad? una varillita mágica ¿verdad? tenemos mucha gente frustrada en este país porque vienen predicadores o viene gente que no sabe a decir de que vos estabas a quemar en el infierno porque sos gay o que vos porque sos leviana ¿no? porque hay que curarte eso no se cura más bien lo que hay que preocuparse es que la gente se autodesarrolle porque las teorías que hay sobre eso no demuestran ni sí ni si no y entonces si se demostró que no es enfermedad y que no se hace el asunto lo importante es que la gente sea feliz como cualquier otra persona compañero de hecho miren los muchachos estudian aquí no sé si alguno aquí estudia la parte de salud en alguna línea o tiene alguna relación ve el problema que tenemos con la prueba de los que tenemos de 40 para arriba para hacernos el examen de la próstata del cáncer de próstata mucha gente tiene el cáncer y pudo haberse prevenido pero por vergüenza por temor estereotipo que llegan del médico o la médica y que tienen que meter el DCI hay que meter el dedo porque igual el prostático desde que se hacen de la sangre sirve pero ninguno como la muestra del dedo ¿verdad? pero no lo hacemos por el estereotipo dice así mi pareja tiene un problema grave de espalda hernia y discos entre vertebrados desgastados ¿cómo hacemos ambos y yo para reforzar nuestra relación de pareja ya que es el dolor y no tiene movilidad en el área lumbar? sí aquí esto yo pienso que es una respuesta que la tienen que dar no solamente yo sino varias personas ¿verdad? entre ellos médicos especialistas ya meramente en esta parte para que el médico desde el punto de vista de su organismo de su cuerpo le diga hasta dónde o no puede llegar por otro lado dentro de mi caso yo diría que hay que trabajar de quitar el chip de que llegar a una situación de satisfacción sexual es meramente con el pene y la vulva a la vagina por el oído por el codo por el dedo del pie por la lengua por todo lado entra el placer inclusive mentalmente yo vi una vez una película muy interesante donde dos personas por una cuestión de cárcel estaban así a la par y con solo el hecho de hablarse y decirse porque estaban vigilados y los mataban y se arrimaban tenían un semejante orgasmo y eyaculación increíble y es verdad es un hecho real entonces a veces nos limitamos meramente la parte física que si hay formas hay literatura que habla sobre cuando hay situaciones de este tipo de lesiones más fuertes se pueden pero si pero aquí si tendría que hablar una relación médico especialista digamos en mi área u otra área fin que pueda determinar y también ir como rompiendo barreras de ir más allá de esto hay una película muy buena de un hombre creo que era negro en francia que atendía a un señor que andaba en silla de ruedas no me acuerdo el nombre si lo acuerdan me lo dicen y el que quería no le daba ningún sentido de estímulo y resulta que le dijo que las orejas le encantaban entonces le contrató a un par de trabajadoras del sexo el intocable algo así era y entonces a punto de esto el hombre se excitaba porque era la forma como tal porque el resto no válido pero ahí hay que cortar un poco el asunto de que lo aprendido tiene que ser por lo nuevo por aprender dentro de eso ¿hay alguna técnica o consejo para que los hombres hagan sentir un orgasmo a la mujer? pues lo que hablábamos anteriormente creo que comunicación y mucha capacidad de aprendizaje del hombre para ir cumpliéndole esas fantasías y deseos y estimulación a la mujer es una bonita pregunta y paciencia claro el hombre tiene varias clases de orgasmos pues hasta el momento que yo sepa el orgasmo tradicional que tenemos algunos hombres pueden llegar rápidamente a otro la mujer si tiene varios orgasmos en pico otros más ligeros otros más más tensados ¿verdad? dentro de eso es cierto que el hombre puede tener orgasmo sin ejacular hombres y mujeres podemos tener eyaculación sin orgasmo porque el orgasmo el orgasmo es una una un estado emocional que me lleva a algo ¿estamos? por eso muchas veces la gente puede puede eyacular pero el orgasmo como es una situación subjetiva personal lo magnifica ¿verdad? ese es el orgasmo esa sensación de muchachos y muchachas de pronto hemos tenido nosotros muchachos algún momento de eyaculación y uno dice que es raro pero fue tan no sentí eso otro es precisamente se vino la eyaculación ¿verdad? pero el orgasmo ese elemento subjetivo placentero y demás no se vino porque se se reprimió por A B o C en esas circunstancias entonces no es lo mismo ¿verdad? ojalá todos pudiéramos tener una eyaculación con un buen orgasmo y un orgasmo con una buena eyaculación dentro de eso ¿cuántas veces al día puede eyacular un hombre de edad promedio de 30? te decía un amigo de esto ojalá que muchas veces ¿verdad? depende de la constitución o sea hay hombres de 20 años hay muchachos de 18 19 años que son una máquina hay otros que no hay hombres yo he conocido hombres y mujeres también de 80 años y van re bien en esto depende del ejercicio alimentación situación emocional estilo de vida calidad de vida y demás y capacidad biofisiológica ¿verdad? en esto no hay nada escrito dentro de esto si digamos se puede hacer una investigación y dice la media de esto está entre tal sin embargo también hay un sesgo porque en investigación a nivel de sexualidad existen muchos sesgos ¿verdad? llegar a decirles a las compañeras ¿cuántas veces se masturban ustedes? no, yo no lo hago podrían contestar y muchachos ¿cuántas veces ustedes se masturban y pueden tener relaciones sexuales? Francisco diría diría bueno perdón Francisco que se me pegó el nombre tuyo o cualquiera no, para no molestar más a Francisco compañero Christopher ¿quién es Christopher? lo echaron al agua Christopher 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 se va en la entrevista y Christopher dentro de una sociedad machista ¿qué le dice? que él no puede quedar por menos ah no, yo cinco, seis por noche ¿verdad? puede ser que sí puede ser que no es muy subjetivo pero depende de eso ¿cuántas veces? ¿cuántas veces a la semana se puede masturbar? bueno la masturbación es una exploración autoexploración que hacemos los hombres y las mujeres en la adolescencia es un elemento importante para conocerse para sentirse para respetarse para cuidarse para ver cómo funciona la respuesta sexual humana entonces la masturbación es importante y se puede dar cuando hay ganas eso sí no caigamos y aquí hablamos de patología ya la masturbación compulsiva ¿verdad? he encontrado casos de que hay gente que le sale sangre de masturbarse pero ya estamos hablando de patologías ¿estamos claros? entonces a la larga yo en la mañana de los hombres ¿qué les pasa a los hombres en la mañana muchachos? muchachas muchachas ¿qué les pasa a los hombres en la mañana? ¿cómo amanecemos? amanecemos erectos ¿verdad? y claro a la larga queremos ¡pum! pero de pronto a media mañana vemos algo que nos estimula igual que las mujeres ¿verdad? lo digo porque soy hombre y pasa eso ¿verdad? nos pasa en nuestro cuerpo pero depende muchas veces está acá el mito de que si me masturbo como me decían a mí yo no sé si hay gente aquí de mi edad que me decían ¡ah! uno es adolescente ¡ah! esa mano ¿verdad? ¿por qué? le están saliendo pelos no, no, no se están masturbando ¿verdad? o los granos ¡ah! los granillos es que la está ¿verdad? ya no son mitos que uno se vuelve loco es un mito que se le quita la inteligencia es un mito que después no que es que va a convertirse en un precoz en eyaculador precoz es un mito lo que sí podría ocurrir digamos que ocurre porque ya es otra patología totalmente a lo otro extremo es que por situaciones emocionales personales y demás la masturbación se convierta en una cuestión excesiva compulsiva ahí sí pero eso es lo mínimo eso que usted dijo digamos que cuando se devuelve como hombre que amanece con la erección yo escuché decir que eso es como una rámula que se produce como esa sensación de relación del cuerpo del placentero de la hora digamos durante el proceso de sueño al desprendarse que se provoca eso es que la masturbación puede ser consciente o inconsciente ¿verdad? provocado claro el proceso de relajación del cuerpo con los elementos de hormonas y demás le permite a uno digamos desarrollar esos procesos químicos que se dan y de erección ¿verdad? entonces me decía un amigo me decía que es raro siempre en aquel bus en aquel asiento del lado allá yo no me puedo sentar ¿por qué? y me dice porque me produce erección y si me siento al otro lado ¿no? y me dice me da pena ¿verdad? entonces dice y dice prueba con otros amigos ¿verdad? y se sientan y tienen confianza y mira sí claro el movimiento el roce la situación ¿cuáles son los métodos anticonceptivos más nuevos? bueno los métodos continúan siempre la investigación va sacando cada vez más nuevos ahora salió uno para la mujer nueva ahorita no me acuerdo el nombre está recién hay uno de parche que aquí en el país creo que no hay se pone un parche y entonces perdón no aquí tristemente no hay un parche que las mujeres se lo ponen y entonces por ese parche se introduce el químico de esto ¿verdad? sin embargo el método conceptivo más nuevo y uno de los que hay que utilizar es el personal y que digo significa el personal el que el médico o la médica le recomienda a usted personalmente yo no puedo como amiguitas o amiguitos recomendarle a la mujer utilizar un método conceptivo que a mí me hizo bueno porque resulta que el cuerpo de esa mujer es diferente eso por un lado y el otro método importante anticonceptivo es la abstinencia que es importante tenerlo en cuenta vamos clases no soy moralista pero si a veces es bueno decir mejor me aguanto hago otras cosas llego hasta el petting ¿se acuerdan que era el petting? ¿qué vimos? ¿qué era? toquetearse manosearse rozarse masturbarse mutuamente pero no penetrarse ¿estamos claros? hasta que yo esté preparado sería lo ideal y ustedes me dicen ¿cuándo está uno preparado para las relaciones sexuales? es tan difícil es tan difícil me dice a mí un muchacho que estuvo 12 años con una amiga de novio 12 años no 15 años 15 años de jalar ¿ustedes saben qué es eso? 15 años de jalar y al año siguiente lo hablé que se casó hablamos y dice mira si yo hubiera sabido no me caso pucha 15 años ¿qué pasó en esos 15 años? ese aprendizaje ¿verdad? pero resulta que con la cuestión de con la cuestión se me olvidó que estaba hablando anticonceptivos con la cuestión del anticonceptivos y demás si sería bueno que sea el individual su médico le recomienda su médica es clave y usarlo bien el problema es que a veces no se usa bien ¿y cuáles son las causas de la eyaculación precoz en la juventud? bueno no en la juventud sino yo creo que en algunos jóvenes la situación de la eyaculación precoz puede ser tiene varias causas pueden ser causas orgánicas ¿verdad? y causas emocionales tendrían que ir donde el médico esos casos específicos para pero que no resulte como pasa con lo que decíamos con los medios de comunicación yo veo que un hombre dura en una eyaculación 40-50 minutos y yo en 15-20 minutos o días ya estoy listo ¿verdad? entonces depende yo tuve un caso muy interesante en consulta un chico era chiquitillo y dice que tenía un vecinillo de 18 años al frente entonces dice que nunca lo tocó pero él lo veía erecto le enseñaba el pene erecto ¿verdad? claro el chiquillo vio semejante pene de un chico 18-19 años como el de él ¿verdad? chiquitito como el de un niño y él creció pensando que su pene era pequeño en el colegio había piscina graves problemas para que se pusiera el bañador este cortito ajustado graves problemas para bañarse en el Ignacio desnudo etcétera ¿verdad? graves problemas luego para acostarse tener relaciones con su pareja con su chica y resulta que a los 27-28 años llegó donde mí y estuvimos hablando lo normal ¿verdad? vaya al médico la parte médica para que evalúe tú míraselo en estado de erección y estado de no erección y me dice no tiene tanto entonces ¿cuál es lo chiquitillo? si está dentro del proceso de normalidad de un pene ¿verdad? entonces miren aquí lo tenía graves problemas de relación con la chica y todo porque había aprendido eso entonces miren cómo funciona la mente ¿verdad? entonces ojo con el asunto precoz más que todo hay que descartarlo médicamente y eso para eso pues se requieren tratamientos y otros ¿es mejor planificar o usar condón? los dos los dos la pastilla ¿verdad? o la inyección o el el ¿cómo se llama? el nombre técnico el el dispositivo de anticoncepción que utilicen está bien eso les ayuda a no quedar embarazadas y embarazados ¿verdad? el condón les ayuda a no tener alguna situación de infección de transmisión sexual o sida y por ahí hay una pregunta que se relacionaba el condón se dice que hay un porcentaje de un 98 99% de seguridad pero el problema a veces es el condón decir que es 100% seguro o no por eso hay que utilizar los dos por un lado y por otro y segundo también saberlo usar ¿cómo se abre un preservativo muchachos? ¿cómo? ok con las manos ¿verdad? no con los dientes con las manos primero ve uno la fecha de caducidad ¿verdad? no se anda en la billetera porque se arruga y se puede estropear no se pone después de estar en una zona muy caliente o muy fría tiene que estar en un lugar templado bien ¿verdad? y comprarlo fresquito entonces si ustedes me dicen ¿cuál método conceptivo? los dos y por supuesto la abstinencia como método ah ya sé porque estaba hablando de los ejemplos ¿cuándo tiene unas relaciones sexuales el momento más adecuado? depende si yo estoy seguro con quién lo hago por qué lo hago cuándo lo hago dónde lo hago si me estoy cuidando lo necesario y si estoy capaz de asumir las consecuencias de este no solamente de un embarazo sino también las consecuencias emocionales de afecto y demás ¿por qué después de una relación sexual sin protección tengo picazón y un mal olor? bien esto podría ser por varias razones bueno la eyaculación por sí misma el líquido tiene un olor ¿verdad? tanto el cuerpo del hombre como el cuerpo de la mujer picazón podría ser porque el roce pensemos lo vamos a descargar todas las cuestiones el roce podría ser que a mí me lastime y me ponga tenemos la piel sensible aquí una gente más y podría ser que el tipo de relación que hemos tenido o la situación haya sido un poco más brusco de más y entonces me haya maltratado ¿verdad? enrojecido o así puede ser también que el mal olor es porque los órganos están sucios tanto el pene como la vulva la vagina ¿verdad? por ejemplo muchachos el pene sabe que se la ¿cómo se lavo no el pene? muchachos para que las muchachas si no saben que sepamos que conozcan ¿cómo nos lavamos el pene de los hombres? es higiene y es sexualidad eso se le enseña a los niños de preescolares ¿cómo se le enseña sexualidad a los niños de preescolares? ¿cómo nos lavamos el pene? muchachos ¿ustedes les han explicado cómo nos lavamos los hombres el pene? no un poquito muchachos ¿quién? Daniel ¿cómo te echan al agua? ¿verdad? ¿cómo se lava el pene un hombre? ah es que están juntitos los dos Danieles perfecto ya ese nombre no se me va los dos Danieles porque tengo un sobrino Daniel entonces ya ya dejo a Francisco tranquilo que también tengo un sobrino llamado Francisca por eso me pegó el nombre agua y jabón ojalá especial ahora que especial ¿verdad? un jabón especial igual como la mujer el mismo cuidado se jala bien se limpia porque ahí se acumula una especie como de elementos ¿verdad? blanquillos y demás y además se agarra y se seca bien porque si no se seca bien muchachos en la parte de la parte de arriba del capucho ¿verdad? quedan como puntitos blancos se le han formado si se le han formado es porque eso está húmedo entonces hay que limpiárselo bien para que no se forme eso le llaman la concha o no se que ¿qué es una enfermedad que tiene la mayoría de hombres? ¿qué es la cándida? la cándida es una una ¿en las relaciones con ese? ¿en las relaciones con la cándida? yo eso no lo tengo tan claro pero lo voy a preguntar a un médico no lo tengo tan claro pero si es una enfermedad una infección de transmisión sexual que hay que trabajar ¿verdad? dentro de eso ¿con la humedad? sí con la humedad ok con la humedad y también les cuento una cosa que le pasó a un estudiante yo trabajaba en un colegio de secundaria y llega un chiquillo de cuarto año quinto año y dice profesor es que tuve relaciones sexuales con tal ¿y qué? y me dice después fue como una picazón y me picaba y me picaba pero ¿cuándo? y ya llevo como un mes de esto y le digo ¿y te has revisado? sí pero me pica montones pero te duele no es picazón y hasta me rompo y le dijo entonces me hace así fíjese ¿verdad? fíjese y de aquí para allá me enseñó tenía esto lleno tenía bello porque un chaval de cuarto o quinto año claro ya viendo ahí el asunto los rojos y todo lo que tenía era el piojillo genital ¿saben qué es el piojillo genital? el piojillo genital es como un piojito ¿verdad? pero en la parte genital hombres y mujeres lo pueden tener y se transmite a través de o una relación sexual o que a la larga por eso ojo con las vestimentas cuando vamos a una tienda probarse ropa interior o probarse bañadores por eso en algunas tiendas empezaron a ponerle a uno primero como un calzoncillillo de papel y luego se pone el bañador eso podría pegarse así entonces resulta que tenía tenía ya tanto no solamente aquí donde tenía pelo sino también aquí ¿verdad? luego se abre más la camisa y tenía por todo eso ¿verdad? y no sabía y como oscura ¿verdad? entonces bueno ya ahí tendría que ir a la farmacia ahora va uno a la farmacia y compra un líquido lo importante es tal vez depilarse también para que se lo sepan ¿verdad? depilarse y ponerse ese químico antiguamente me contaban a mí mis tíos y la gente mayor que yo que lo que se ponían era ¿se acuerdan esta cera? bueno tal vez la gente más joven no la cera que utilizaban en los pisos de pasta la cera Rex o algo así antes se ponían y entonces el químico ese de alquitrán ¡puf! lo eliminaba ¿verdad? dentro de esto alguien me levanta la mano ¿sí? muchos deportistas lo utilizan por aquello de las caídas entonces al rasparse se le infecciona menos porque el pelo es enconoso diría mi madre ¿verdad? infeccioso y entonces sí y alguna gente por estética lo hace y no pasa nada sí de hecho alguna gente lo asocia también que es como un poco más higiénico ¿verdad? porque resulta que con en las relaciones sexuales con tanto pelo en medio ¿verdad? y limpieza pues siempre hay elementos de suciedad y demás entonces alguna gente prefiere pero es una cuestión ya de estética y también como de moda ¿verdad? vayan a los gimnasios y que es válido también si la gente le gusta hacer no hay problema se corre el riesgo de que sobre todo en los genitales ¿verdad? que la crema que usan hombres o mujeres bueno la crema en hombres o mujeres que la usan a veces se la panen muy en los genitales y son más son más sensibles la piel o la la maquinilla se la pasan ¿verdad? y entonces pueden romper y ahí sí entonces hay elementos de limpieza y de cuidado a nivel de de curar esa herida sí, claro claro y si hay alguna situación de la piel con alguna sociedad pues sí puede infeccionar pero realmente que yo hasta el momento sepa el hecho de depilarse no pasa absolutamente nada para nada para algunos hombres eso significa perder la masculinidad ¿verdad? desde una concesión patriarcal pero es un mito meramente porque después de una relación ya las parafilias afectan la sexualidad y la personalidad es seguro practicarlo así como también el BDSM no sé qué es el BDSM luego se acercan voy a contestar hasta donde lo que sé porque se ¿cómo? ah ya ok hay que diferenciar de parafilias de parafilias de filia una filia podría ser para mí viene ¿cuál es su nombre? sí, tú no, tú sí ¿cuál? Cintia viene Cintia y a mí a Cintia me produce mucho placer y erotismo verla con zapatos rojos entonces le digo ay mi amor mira ponete los zapatos rojos y me encanta o a la compañera le encanta ponerse mi camiseta y yo la de ella nos encanta pero si no están las camisetas si no están los zapatos no pasa nada igual nos encantamos ¿estamos? la parafilia es ya lo más ya entra más a la patología por ejemplo la zoofilia que es tener relaciones sexuales con animales que se da se da ¿verdad? y que también tiene un mito social patriarcal yo soy tan macho tan macho tan macho escuché yo a un hombre allá por la costa para arriba que me cojo a mi señora me cojo a la perra y al caballo así soy yo de macho y ciertamente lo hizo porque es en línea una parafilia podríamos hablar el asunto donde haya excrementos que hay gente que se excita con el excremento de la otra persona en algunos países le llaman el chocolate ¿verdad? una parafilia podría ser la lluvia dorada podría ser sin embargo la lluvia dorada está como así o así pero sí la gente se excita qué sé yo tienen la relación y todo pero vos te excitas y te orino y te cae la orina la lluvia dorada parafilia podría ser tener relaciones sexuales con personas muertas con niños con personas con discapacidad o gente que no puede defenderse esos son parafilias parafilias que yo me excite simplemente saliendo a la calle y enseñándole cómo masturbo a las demás personas eso entra entre parafilia filia ya es un poco más digamos ciertos fetiches del vestirse qué sé yo ustedes son pareja tu hermano ¿alguien pareja es aquí? erica ok erica y quién se fue pensemos que que a erica le gusta vestirse de enfermerita y él el paciente entonces él está con un camisón de paciente en la cama y llega la enfermera y bromean y vacilan dentro de jugueteo sexual lo hacen un día y eso los pone a 100 y les gusta perfecto el problema es cuando ya la enfermera es perenne tiene que vestirse así y el chico su esposo o su chico no o al revés dentro de esta línea y el sadomasoquismo y toda esta línea de cueros y demás hay una línea muy fina que hay que trabajar hay gente que es el sumiso por ejemplo en esta parte el sumiso y el dominador entonces resulta que yo a ella como ella es mi sumisa yo la agarro y le pongo un collar y la ando la someto a que ande como de cuatro patas porque yo soy a ella eso le causa placer incluso vengo y le agarro tenía una amiga por ejemplo de toda esta línea que allá en España que ella su regalo a su novio fue una fusta es lo que se le llama a los caballos una fusta para que la utilizar en su relación sexual y yo le decía mira y por qué lo haces porque me encanta me excita me dice pero y la sangre el dolor no es que ya cuando hay mucho dolor entonces pareciera que para este tipo de carácter gente el umbral del olor marca la diferencia cuando sobrepasa un poquito allá ya es inadecuado pero si se mantiene aquí bien pero yo le decía y en el momento determinado quien marca la diferencia entonces ahí yo si a eso yo le tengo más cuidado ciertamente que a veces en cierto momento tome una nalgada estimula porque ustedes y yo lo hemos hecho en algún momento en nuestras relaciones sexuales probablemente o un mordisquito fuerte o algo así ¿verdad? eso pero ya hay gente que necesita que la golpen que agarren una faja compañeros y pa 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 se da tanto en hombres y mujeres ahí si ya yo personalmente tendría se me alumbra la lucecita de cuidado peligro está a veces asociado con situaciones un poco de autoestima y necesidad de una fuerza masculina al lado relacionada de la parte psicoanalítica afroiriana con padre sin embargo yo tengo entendido la tendencia no la comparto pero tengo entendido que una relación que hay un mamá que tiene primero se habla en una comunicación antes de entrar en una relación que hable y se lea y no puedo romper o mi pareja no puedo romper que ya cuando va el borde que está cansado o ya es violenta si lo único recuerden que hay gente dentro de esta línea uno y otro que el asunto es mi disfrute sexual es verte a vos con dolor y eso me causa mi placer ojo si hay un diálogo por supuesto hay gente que lo respeta y bien hay otra gente que no ese problema dentro de esto pero si hay que yo si alguno aquí está en esa línea pues bien pero entonces recuerde manejar los límites y la claridad de estos aspectos y eso sí si siempre tiene que haber sentirme a mí dominado para tener una relación sexual o sentirme satisfactoriamente sexual fuerte también lo evalúo porque no se requiere siempre estar en esa línea ¿me entiendes? igual todo exceso es lo inadecuado ya cuando hay sangre golpes y demás yo personalmente le digo a la persona tenga cuidado porque no es lo adecuado una relación afectiva sexual no es positiva si hay golpes de por medio por al menos a mí no me gusta que me golpeen yo espero que ustedes tampoco no es lo adecuado no es lo adecuado no es lo adecuado no es lo adecuado que es alto con la dominante y el espante del espanto entonces hay otra parte del gusto de cada del espanto claro claro hay hay diferentes subgrupos en esto muy bien gracias compañero me gusta compañera que lo hables hay mucho hay muchos subgrupos dentro de esto cada vez yo personalmente no pude ir yo quería ir tenía esta amiga que tenía en España yo quería ir yo no voy dentro de esta línea pero yo quería saber a mí me gusta me gusta ver y ver y ver eso que yo no comprendo para entender y le dije mira quiero que me lleves a una fiesta ahí en Madrid pero resulta que las fiestas son muy selectas entonces me dicen bueno yo voy entonces tú eres mi dominador y yo soy la sumisa pero eso sí ahí está la regla no me des a ningún otro dominador tú no me des estás está bien pero no te vas a pensar que estar muerto un miedo probablemente pero quería ir pero nunca se dio quería ver un poco cómo era la línea de actividad y relación de ese tipo aunque no la comparte pero creo que en esta vida aunque no comparte cosas tiene que saber cómo es para aprender y saber reconocer cosas pero nunca se dio aquí este momento leo esto y lo digo la palabra sería cierto que al iniciar la vida sexual y por algún motivo se inactiva esto hace más propensos los genitales a presentar cáncer y este tipo de enfermedad no necesariamente no lo que sí pasa es que digamos no la verdad no necesariamente o sea pueden empezar la vida sexual y de pronto hay un tiempo seis meses o siete meses y eso no le pasa nada de hecho recuerden que en el caso del hombre y la mujer también en el caso del hombre específicamente pues los sueños mojados ayudan a liberar tensión porque la sexualidad también es una liberación la parte de esta sexual es una liberación de tensión entonces se puede liberar de algunas otras formas yo no encuentro todavía nada asociado con dejar por menos de lo que yo he leído dejar de tener relaciones sexuales y producto de no tener relaciones sexuales es cáncer no necesariamente yo no he encontrado lo que sí he encontrado es que por ejemplo lo que le pasa a los hombres y a las mujeres en algunos casos que están muy excitados y luego ya no logran eyacular y si les puede doler ¿qué les duele a uno muchachos? los testículos gracias muchacha los testículos ¿qué tan seguro es usar un condón? pues ya lo decía ¿verdad? no hay una seguridad del 100% si un 98, 99 depende del tipo lo inseguro o no seguro es la forma como yo lo uso o me lo pongo ¿cómo saber si estoy padeciendo alguna enfermedad venérea? bien la mejor forma de saber eso si uno tiene alguna duda es hacerse un examen entonces si hay duda de alguna persona aquí si tiene o no eso vaya al médico y se hace un examencito rápido y lo puede se puede evacuar la duda algunas características algunas enfermedades venéreas causan de esto no me gusta hablar mucho porque a veces uno dice está esto y dice la tengo ¿verdad? y no por ejemplo hay algunos elementos que podría causar picazón muy fuerte pero la picación también puede ser producto de una infección podría ser de un tipo de ropa podría ser que está humedad hay humedad o etcétera ¿verdad? puede ser también hay que tomar en cuenta tal vez algún líquido extraño que salga del pene o de la vulva blancuzco maloliente podría ser alguna infección pero también podría puede ser una infección de transmisión sexual pero también podría ser una infección vaginal tanto y o en nuestro conducto de los hombres que también para los hombres muchas veces vamos al gimnasio si hay sauna vamos al fauna no nos secamos bien un cambio de temperatura y podría tener podremos tener igual que le pasa a las mujeres y demás entonces la mejor forma de ver eso es ir al médico a hacerse algún examen o a la médica ¿alguna otra pregunta? sí ¿hay aquí alguien que le gusta algún cantante? ¿o hombre o mujer? Magda ¿cuál? Víctor hay todo el deseo ahí incluso ¿verdad? podría ser que Víctor Manuel se convierta en un fetiche para él para ella y de pronto Víctor Manuel utiliza una chamarra o una camiseta y entonces esa camiseta el verla el ponérsela es fetiche ¿verdad? el cuero utilizar cueros en las calzoncillos de cuero calzones de cuero ropa de cuero y todo de cuero podría ser un fetiche si el cuero y la diferencia de parafilia se convierte en una parafilia si el cuero sustituye a la persona si no te pones la enagua o el calzón o el chaval o no se ponen los calzoncillos de cuero ya vos no te causa nada ahí es donde es un problema pero el cuero vendría a ser como sería el asunto entonces filia es aquellos elementos que utilizamos que nos motivan sexualmente parafilia está más relacionado con patologías y demás y el fetiche es el fetiche que se yo para mucha gente un fetiche son los dedos de los pies entonces en una relación contigo si yo tengo ese fetiche lo primero que me debería y me excitaría montones es ver tus pies tocar tus pies chupar tus pies por ejemplo o los dedos de la mano podría ser el fetiche son elementos alguien decía una amiga decía ojalá que no tenga hongos ojalá que no un poco eso para ustedes tal vez para ustedes muchachas algún cantante fetiche podría ser quien este chaval Juan Gabriel bueno está bien Juan Gabriel podría ser Juan Gabriel entonces ver el movimiento que hace Juan Gabriel para atrás podría ser fetiche dentro de esta línea Chayán ¿alguna otra pregunta? ¿sí? esto es una discusión teórica e investigaciones algunos teóricos dicen que sí inclusive han dado un señalamiento que no es necesariamente el clítoris sino que está ubicado en la parte interna bla 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 otros dicen que no unos dicen que hay mujeres que sí lo tienen y otros no todavía se están haciendo muchos estudios sin embargo un autor dice que el punto G es aquel lugar que tú descubres que te causa mucho placer entonces puede ser el punto G detrás de la oreja vean ustedes ustedes tienen partes de su cuerpo que de pronto le hacen así y como gatos ¿verdad? otros que le hacen así y nada ¿verdad? y no estoy hablando del pene ni las zonas erógenas cualquier cosa ¿verdad? a mí me decía un proceso que tuve con personas adultas mayores porque me encanta también trabajar eso me decía profesor yo descubrí que tal y tal cosa y lo malo es que no lo descubrí cuando estaba con mi esposo ¿verdad? pero ahora lo estoy provocando me dice con otra persona ¿verdad? le digo bueno qué dicha ¿verdad? la viejita está genial a veces hay viejitas y viejitos en buen sentido de la palabra que son súper open ¿verdad? y no se ponen con sus cosas y entonces me decía sí qué dicha que ya lo aprendí lástima que con mi esposo hubiéramos practicado más ahora tengo que cuidarme porque estaba en una residencia y ahí no los dejan no los dejan que no crean ustedes en residencias cuando no están casados no los dejan y es motivo a veces hasta de expulsión me pareció una violación de los derechos sexuales del adulto y la adulta mayor increíble entonces vayan no creen en un hogar de ancianos vayan y ven y ven mujeres y hombres solo aquellos que están en algunos que pagan tienen su casita su espacio hombre y mujer sino también inclusive se los separan y de ahí si hay una señora que está con el señor y todo llegan y les llaman la atención y demás ¿verdad? entonces hasta eso ¿verdad? dentro de esa línea ¿por allá una pregunta? ¿sí? yo tengo muchas amistades bueno una pareja casada se ve que están estables él y ella y dicen que son suyos entonces ¿qué te explicó que era esto? ¿el te explicó que era? sí que ellos intercambian digamos parejas o sea como que yo diga él usted haga lo con mi esposa y usted présteme la suya entonces se ve que están muy estables pero al estar muy estables ¿por qué tiene que hacer eso? en Costa Rica hay bares ¿verdad? y hoteles dentro de esta línea eso es una realidad aquí no tanto como en otros países pero sí somos parejas y tenemos entre relación decir que no nos preocupa que hayan otras personas y entonces alguna gente pone un sombrero una caja ponen las llaves o los nombres y mira me toca con aquella me dicen ok nos vemos más tarde y luego no pasa nada sí hay parejas funcionan así desde la ética relacional ¿qué se dice? si las personas si las parejas son conscientes ponen sus reglas del juego y no les produce ningún problema ok el problema es que se ha demostrado que a veces no ¿verdad? resulta que de ahí vamos nosotros dos como pareja van ustedes dos como pareja y de pronto de ahí a mí me gusta más y hay separaciones y demás recuerden esto va muy relacionado con las parejas abiertas ¿verdad? no hay ningún problema si hay comunicación clara entre las tres personas el problema es que dicen las investigaciones que cuando yo con mi pareja estamos nosotros dos y la hacemos abierta y entra ella o entra vos ¿verdad? hay un las estadísticas dicen que tienden luego a separarse entonces parece que para la estabilidad no es pero hay gente que lo hace y le va bien se relaciona bien hay unos autores Lee y Stenberg que hablan sobre las teorías del proceso fenomenológico del amor y habla sobre tipos de parejas eso será para otro tema y sería muy interesante hablarlo porque habla precisamente de los tipos de amor y las características de por qué nosotros estamos unidos en relación de pareja con alguien y las características ¿verdad? hay parejas que están unidas no por la pasión ni por el amor sino por el compromiso otras que están unidas simplemente por el afortunado por lo erótico pero sin compromiso ni intimidad y hay otras que tienen lo erótico la pasión y la intimidad depende de entonces tal vez dentro de eso podría haberse una explicación pero si en este país lo hay si se requiere gente muy cuadrada no muy clara en lo que quiere en estas parejas yo le puedo decir que se yo a mi esposa mira sí pero que no haya penetración yo tampoco penetro y nos vamos con las diferentes y no hay penetración o sí pero que no hayan besos entonces también hay ciertas reglas y otros se vale todo sí pero sí hay cada vez más en este país ¿quién soy yo para criticarlo moralmente? no no, no o sea cada quien hace su vida de acuerdo a sus características y condiciones porque si empiezo a criticar y a señalar caigo en los modelos tradicionales simplemente lo que aquí se tiene que desrespetar la ética relacional ¿por qué lo hago? reglas claras y cuidados básicos fundamentales en esto pero sí en San José hay algunos ahí por la sabana tienes que ir eso sí con pareja a estos lugares sí porque es intercambio de parejas también hay intercambios en la calle ¿verdad? en un parque y llegan y etcétera pero bueno también está muy relacionado con nivel adquisitivo ¿algo más? sí ay perdón la compañera que hace rato y luego vos ya se me olvidó esa trilogía de libros de Grey en España y en Europa causó sensación todo el mundo tenía que ver con los libros yo no los he leído personalmente sin embargo es la historia digamos de historias sobre encuentros sexuales ¿verdad? dentro de esto como todo ¿verdad? yo tampoco lo voy a criticar porque sería una cuestión moral ¿no? hay gente que le ha gustado de mis colegas otros que no le han gustado yo personalmente es que no he sacado el rato para leer a ver por lo menos uno de los libros pero creo que es una mujer y un hombre ¿verdad? o momentos claros que cuentan encuentros para mucha gente así depende del libro hay diferentes roles depende del libro según me han dicho hay gente que le ha sido sensación porque le ha permitido volar su fantasía hay otra gente que le parece demasiado libertino y flojo y demás y hay otra gente que me ha dicho tanta sensación por esto entonces depende de la posición y características como buen libro como todo libro pues habría que leerlo y ver yo no puedo dar un criterio ahorita porque no lo he leído tengo ganas de leerlo a ver qué tal la otra era sobre pastillas y condón ¿verdad? pues sí por supuesto que reducen las posibilidades eso sí las pastillas bien tomadas ¿verdad? y el condón bien utilizado no puede con pastillas por lo general si pastillas o inyección no si las usas bien si las usas bien ¿verdad? nada de tomar si se me olvida un día me tomo dos al día siguiente no no de eso el preservativo lo debes usar bien siempre hay un margen de posibilidades siempre ¿pero en qué sí? sí toda la parte química si es la que le receptó el médico y responde a su cuerpo no tiene por qué fallar pero si es si la receptó el médico para usted no eso es lo peor que puedes hacer porque todo preservativo no no todo preservativo no todo método anticonceptivo le funciona a toda mujer por las características tuyas hay que ir probando yo hablaba con una médica me dice no hay que ir probando hasta ella misma yo pruebo cómo me va con uno cómo va con otro cuál es por la situación esta ¿verdad? las calidades y demás y la última de fanatismo total dentro de esto ¿verdad? de igual hay gente que da el riñón por un tío ella dio su virginidad o su niño por tal cosa ¿verdad? y eso está muy ligado a elementos morales sociales y demás si creo ya que alguien que venda la virginidad por eso bueno el valor que le da la virginidad es relativo ¿verdad? más que todo en elementos de valores personales que no critico porque en esto cada quien con su rollo ¿verdad? eso sí que sepa por qué ahora si el asunto es ahí de la autoestima y algo que llamamos en sexualidad autoestima sexual mi autoestima mi cuerpo ¿vale una entrada para ver a un chaval o que no sabe que existo? que existo por ejemplo ¿verdad? la pregunta yo pienso que ahí es un poco a nivel de valores personales no morales ya lo moral personal pero a nivel de sí si tú lo haces y sabes por qué bien allá tú pero yo pienso que también habría que trabajar bueno ¿por qué la persona ¿por qué una mujer o un hombre hace eso? pero estoy igual relacionado ¿por qué el hombre viste como viste y la mujer viste como viste en ciertos lugares? en las graduaciones en Auna yo le digo a las estudiantes que es un espectáculo ¿verdad? una vez bajé yo iba yo a dar clases y había una graduación y se baja una chica de un auto pero es que no se baja se hizo tirada porque si se baja se le rompe el vestido ¿verdad? era un vestido corto, corto, corto que se le cayó la botella de agua y cuando la quiso juntar le vi que los calzones eran blancos ¿verdad? y yo decía ¿por qué lo hace? ¿verdad? y yo te digo no soy moralista yo creo que si que si que si que ten ya me dijeron que parara cualquier mujer u hombre viste como viste y nadie tiene derecho a decirle nada eso de que la mujer como viste así entonces es que se buscó que yo le dijera una barbaridad porque viene vestida así no no lo único es que uno tiene que saber en qué momento tiene que vestir eso sí entonces vieron que interesante yo decía pero porque un poco analizando y es un estudio que quiero hacer con estudiantes de la universidad hombres y mujeres ¿qué indica la ropa? ¿por qué tengo que vestir así? ¿qué estoy vendiendo y recibiendo? ¿verdad? entonces es un poco más asunto de aprendizaje de género y otro patriarcado entre esos elementos y la última porque ya 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 tengo que irme me dicen ¿existe? ¿y la anulación femenina? ¿existe o no existe? o sea que una lubricación que lo indica demasiado ¿existe o no la anulación que lo indica? si existe ¿y cómo sabes que se entiende lubricar demasiado y no pues para alguna gente lubricar demasiado es una delicia hay mujeres que por ciertas características especiales cuando cuando están en el proceso de excitación botan una gran cantidad de agua ¿verdad? que tiene una mezcla como la que tenemos nosotros los hombres cuando lubricamos un poquito de de elementos salinos dulces y demás ¿verdad? que también son procesos normales dentro de eso entonces la 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 eyaculación vendría no es tan se expone tanto como el hombre ¿verdad? pero si si se tiene ahora con mayor o menor cantidad eso depende de las características de la mujer y algunos lo relacionan con nivel de excitación dentro de esta línea ¿estamos? tengo que irme nada más muchachos y muchachas les voy a pedir que cierren un momento los ojos un momentito los ojos y vamos a tratar de poner las manos abiertas al frente cerramos los ojos y ponemos y les pido que cierren los ojos y el que le molesta cerrar los ojos que vean aparte se centra en un punto y cuando yo les digo los abran abren los ojos pero todavía no vamos a cerrar los ojos y vamos a sentir un poco la respiración reconocernos como personas queridas amadas respetadas sentirnos sentirnos como personas exitosamente y saludablemente sexuales y reconocer que en ese proceso de reconocimiento como persona soy una persona buena maravillosa e integral dentro de este proceso dentro de esa manifestación y vamos a pensar en la persona que más queremos que no está aquí pensemos en la persona que más queremos que no está aquí y le vamos a mandar un abrazo a la distancia y le voy a decir te amo te quiero y te respeto y vamos también a pensar y a traer en nuestra mente a aquella persona que no queremos tanto que por situaciones especiales familia amiga o algo me cuesta me cuesta pero igualmente voy a mandarle un mensaje de tranquilidad de paz de respeto y le voy a desear mentalmente a esa persona que me cuesta un poco estar bien con ella de paz y de amor aunque me cueste y ahora voy a reconocerme aquí mismo a mí mismo a mi yo y yo mismo me voy a mandar un abrazo me lo doy emocionalmente y sonrío porque estoy feliz en ese encuentro y a la cuenta de tres sonrío y veo lo que tengo en la mano uno dos tres yo soy para oír aquí unas palabras yo soy ese chocolate yo como yo como cada uno de ustedes ese chocolate delicioso que tiene que permanecer al reino de la libertad yo espero que haya podido evacuar sus dudas y si no pues ahí está Magda para que me las mande luego y hablamos trabajo en la universidad nacional un placer estar aquí con ustedes y gracias por abrir este espacio para poder hablar de un tema tan bonito tan interesante como es la sexualidad nuestra sexualidad ojalá su sexualidad pertenece mucho al reino de la libertad un aplauso para ustedes gracias